Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada Hospital Innovador Gregorio Marañón, un evento organizado por nuestro periódico Redacción Médica y que supone ya la segunda, tras aquella primera jornada en el Hospital La Paz, de una serie de jornadas que vamos a celebrar centradas en los hospitales concretos y también más relevantes de nuestro sistema nacional de salud. El objetivo de la jornada que nos ocupa hoy, pero también del resto por celebrar, es poner en valor y difundir las principales actividades y acciones innovadoras, asistenciales, terapéuticas de formación, llevadas a cabo en los centros hospitalarios españoles. Un foro de conocimiento y debate que pone hoy la mirada en el Hospital Universitario Gregorio Marañón y donde se va a hablar de innovación, pero aplicada a los entornos cambiantes y a esos entornos vivos que son nuestros hospitales. De hecho, Gregorio Marañón repite cada año entre los mejores hospitales de nuestro país en todos los rankings de reputación sanitaria. Este año, además, con la pandemia de COVID-19, ha sido valorada su gran capacidad de adaptación a un desafío asistencial tan grande como ese y, de hecho, su capacidad de innovación se hace patente cuando, por ejemplo, hace apenas dos semanas en redacción médica informábamos de que se ha convertido en el primer hospital del mundo en realizar un trasplante de corazón infantil de donante en asistoria en un bebé de pocos meses y con incompatibilidad sanguínea. Jornadas que cuentan, por cierto, con el auspicio de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, que ostenta ya una larga trayectoria trabajando por la especialización en la gestión sanitaria, lo cual ayuda a que nuestros hospitales sean cada vez mejores. El acto que hoy celebramos se localiza en la sede de redacción médica, en nuestro plató y sepan que lo vamos a hacer con todas las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias para evitar la expansión de este coronavirus que tanto nos ha cambiado la vida, sobre todo también a los hospitales. A lo largo de esta mañana, cuestiones tan esenciales para que los hospitales miren al futuro, cómo será el nuevo papel de la enfermería, las tecnologías capaces de humanizar la asistencia sanitaria, el papel de la genómica o de la impresión 3D van a tener cabida en esta jornada. Un foro que cuenta con la colaboración de Abbott, Air Liquide, Beringer-Ingelheim, Carburos Médica y Sanofi, a los que les damos las gracias. En gran medida, su ayuda permite que hoy estemos aquí. Así que vamos a dar paso a la inauguración de esta jornada, que en primer lugar va a tener turno de palabra José María Pino, que es el presidente de Sanitaria 2000, empresa editora de nuestro periódico y a quien cedo la palabra. Bueno, pues buenos días a todos los aquí presentes. Bienvenido Pepe Soto, presidente de Sedisa, gerente del Hospital Clínico. Bienvenido también José Barrueta, director gerente del Hospital Gregorio Marañón. A todos, la cúpula directiva del Gregorio Marañón por estar aquí. Gracias. Gracias a todos los que nos siguen, que nos siguen online a través de las plataformas. Yo creo que en este año lo que ha venido a demostrar es que si la sanidad ya estaba valorada en España, yo creo que estaba bien valorada, ha quedado patente de que ha sido esencial en esta pandemia y que esto así lo ha reflejado y lo ha dado por bueno toda la sociedad. Bueno, pero en este gran mundo sanitario yo creo que los hospitales han sido buques insignia muy importantes y sobre todo en las primeras épocas donde, bueno, pues los ingresos venían a mantas y iban donde iban. Por lo tanto, yo creo que hacer unas jornadas de reconocimiento para que los hospitales sanitarios de España puedan mostrarnos cuál es su presente, cuál es su futuro, cuáles son sus líneas de investigación, su innovación, yo creo que era algo que se lo debíamos. Como bien decía Juanma, que prácticamente ha hecho las poquitas cosas que yo iba a decir, pues hombre, que lo hagamos con el hospital Gregorio Marañón, que es uno de los más prestigiosos a nivel nacional y que, de hecho, el modulador de reputación le ha dado como el tercer hospital de mayor reputación a nivel nacional, yo creo que eso es un dato aplastante. Pero es que además también, y como ha dicho antes, pues en la gestión de esta pandemia, pues ha sido el mejor valorado a nivel nacional. Yo creo que eso da idea de qué hospital estamos hablando y que es un hospital de unas grandes dimensiones, una gran capacidad de asistencia debido, entre otras cosas, por supuestísimo, a sus profesionales. Bien, diciendo esto, solamente decir que a través de estas jornadas nos van a seguir todos los lectores de Redacción Médica, ya lo están haciendo en directo a través de la plataforma online, pero a partir de mañana, durante unos días, seguirán todos los lectores lo que aquí ha ocurrido, lo que aquí se ha dicho. Y no tengo más remedio de decir que Redacción Médica es el periódico líder en el sector y auditado por Conscor, que es quien lo hace en estas regiones. Y, por tanto, y dicho eso, simplemente agradecer al Hospital Gregor Marañón, agradecer a Sedisa que estén aquí, que nos permitan dar a conocer a todo el sector sanitario, al mundo sanitario, el hospital por dentro, qué es, hacia dónde va, y, como no, dar a las empresas patrocinadoras que nos permiten que estemos aquí, darles su agradecimiento, como son Abbott, Air Liquide, Behringer, Carburos Médica y Sanofi. Por tanto, muchas gracias a todos y le doy la palabra a quien corresponda. Muchas gracias. Gracias, José María, por tus palabras. Y, a continuación, interviene José Abarroeta, director gerente del Hospital Gregorio Marañón. Gracias. Bueno, breves van a ser mis palabras como director gerente. La primera, el agradecimiento a José María Pino, como presidente sanitario 2000, y a Radiación Médica, del mismo modo que a todos los colaboradores que permiten que hoy podamos estar compartiendo datos, compartiendo realidades, compartiendo nuestras prácticas, y navegaremos con nuestros profesionales para poder expresarles, de alguna forma, lo que hoy representa Gregorio Marañón. Y, como no, a mi amigo José Soto, lo tengo que decidir de esa manera, mi amigo José Soto, presidente de Serisa y gerente del Hospital Clínico, con el que comparto muchos diálogos, discusiones y construcciones. Hoy, yo creo que va a ser algo cierto, real, el cómo un hospital, que no sé si saben muchos de ustedes, las Cortes de Castilla mandatan a Felipe II, en el siglo XVI, que construya un hospital para pobres y un hospital para ricos. Ese es el origen del Hospital Gregorio Marañón, y durante más de 500 años, pues, ha ido desarrollando sus espacios de competencia. Otra dimensión ilustre es la de quién aporta el nombre a nuestro hospital, don Gregorio Marañón, doctor Gregorio Marañón, que fue un ilustre humanista, de mediados del siglo XX, un gran científico que trajo la ciencia, que aprendió fuera de nuestras fronteras, la incorporó y aplicó método a sus trabajadores, a sus compañeros, y, bueno, pues, a través de la academia, a todos aquellos que, en cualquier caso, querían aprender ciencia. El hospital es un hospital, como ya he indicado, con muchos años de vida, pionero y de referencia. Ser pionero significa que en una situación como la que nos ha marcado la pandemia, la pandemia no nos ha podido. Es decir, me atrevo a decir, al final estamos pudiendo con la pandemia, porque realmente nos hemos ido adaptando a todo el conocimiento que necesitaba, en cualquier caso, un hospital para poder dar respuesta a este virus tan horrible como ha sido el COVID, con esa secuencia que era desconocida, pero que nos hemos ido adaptando perfecta y continuamente a cómo teníamos que actuar e intervenir sobre ella. Un hospital de referencia, porque además de la atención como hospital de especialidades que tiene a su población, el área centro-sureste de Madrid, también somos para diferentes, 11 especialidades de referencia de carácter nacional, por lo tanto, siempre con la visión de que todo paciente que viene de cualquier parte del país y bienvenido es al Gregorio Marañón y la mejor respuesta se la aportaremos. Un hospital humano, cuando hablamos de la humanización, que hoy a lo largo de esta mañana se va a hablar de humanización, un hospital humano es aquel que hace las cosas correctas, de manera cercana al paciente y con el paciente, y adaptándolo continuamente a que el hospital sea amable, amable con el paciente para que el paciente se sienta como en su propia casa y tienen imágenes de diferentes áreas, serían muchas las que tendría que nombrar, áreas de salud mental, del adolescente, de oncología, del niño, del adolescente, etc. Pero un hospital humano, que es otra de sus características importantes. Sin duda alguna que un hospital a la vanguardia, un hospital que se ha tenido que adaptar, y además se adapta con gran satisfacción a todas las necesidades, en principio para que se lleve a cabo la sostenibilidad del sistema a través de estrategias vanguardistas en cuanto a su gestión. Hablaremos durante esta mañana de espacios de gobernanza alternativos, a lo conocido, en el que profesionales y usuarios participan del gobierno, de las decisiones que hay que llevar a cabo para el mejor desarrollo y la mejor atención a los pacientes. Un hospital tecnológicamente avanzado. Quiero indicarles que el esfuerzo que durante los últimos cuatro años hemos llevado a cabo para llevar el proceso de adaptación tecnológica o de obsolescencia tecnológica, que en general los hospitales del país tenían, y adaptar a la incorporación de las nuevas tecnologías, fundamentalmente para ser más efectivos, ser más eficaces, ser más eficientes. Ahí ven alguna serie de imágenes de salas de neuroradiología intervencionista, de laboratorios automatizados que permiten dar respuestas, digo, en estas dimensiones de 9.000 parámetros a la hora, si es necesario, en momentos cumbre, que bien nos ha venido en estos momentos de decisiones que nos apretaban, lo mismo que las resonancias de última generación, pero todo ello orientado a que el paciente pueda ser diagnosticado y tratado de la manera más eficaz. Y por último, un hospital orientado al futuro. Un hospital, voy a utilizar el término, que lo estamos deconstruyendo, no es que lo estemos reconstruyendo, lo estamos deconstruyendo. Ese hospital a la izquierda que aparece, como un hospital monográfico oncológico del futuro, será lo que los pacientes con procesos oncológicos nos soliciten que quieren, en cualquier caso, de su hospital. Un hospital mirado y vinculado al paciente, con una gran dimensión de hospitales de día, con grandes dimensiones de respuesta tecnológica puntera en las áreas de trasplantes, pero luego, al mismo tiempo, un hospital muy humano. Y el de la derecha, pues, es un centro quirúrgico, porque los hospitales concentrarán los procesos agudos y, por lo tanto, ahora mismo están a punto de terminarse, de construir los 30 quirófanos que empezarán a funcionar a principios del año 22. Por lo tanto, esto es un poco lo que estamos, que ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la mañana, pues, construyendo. Como os he indicado, un hospital innovador, un hospital de vanguardia, un hospital que mira al futuro. Ahora ya, mis compañeros de equipo, equipo con el que colaboramos, pues, serán los que vayan desarrollando el proyecto. Bien, y a continuación, para concluir esta inauguración, hablará José Sotobonel, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud. Muchas gracias, querido presidente de Sanitaria 2000, Chema Pino, querido director gerente del Hospital Gregorio Marañón, José Abarrueta, amigo hace tantos años y de tantas batallas, batallas no de guerra, sino de colaboración. ¿Por qué se disauspicia este ciclo? Porque es una de las estrategias que nosotros tenemos, Prínceps, que es mejorar la formación de los directivos para poder dominar las competencias que se nos exigen como directivos y, por tanto, que nuestra prestación al sistema sea más eficaz y más eficiente. Para esto hay diversas estrategias. El grado que nosotros auspiciamos y que Redacción Médica nos está recogiendo cada vez que damos un paso, los posgrados, un ciclo de doctorado que iniciaremos enseguida, etc. Pero hay algo que nosotros llamamos, en nuestra jerga, Benchmarking, que es algo así como copiar a quien mejor lo hace examinando exhaustivamente cómo lo hace y, por tanto, ver si nosotros fuéramos capaces de mejorar nuestras propias prestaciones haciendo lo que hacen los líderes. Entonces, esto es un ciclo de líderes. Esto es, como en las universidades americanas, método del caso. ¿Por qué el Gregorio Marañón resulta que es tan reconocido, entre otros, por nosotros, por los directivos? ¿Por qué? Pues vamos a decir, oiga, Hospital Gregorio Marañón, en lugar de que nosotros pasemos uno a uno por allí, por el hospital y hablemos con los diferentes servicios, pues vamos a aceptar una idea que nos dio Sanitaria 2000, que es un ciclo de hospitales innovadores. Y nosotros dijimos, oye, pues lo auspiciamos, porque eso entra dentro de nuestra misión. Si no consiguiéramos recabar del Gregorio Marañón el secreto del éxito, no lo estaríamos haciendo bien. Por tanto, Sanitaria 2000 no solo trae aquí al gerente, que podríamos hacer una reunión entre gerentes en un despacho, cualquiera, en el del Marañón o en el clínico de San Carlos y hablamos, digo, un despacho, pues no un café, también un café. Vale, hablaríamos, estaríamos, sino que aquí el gerente del hospital, Gregorio Marañón, aporta los líderes. Y con los líderes sí que aprendemos mucho, aprendemos los gerentes y los líderes que componen el rol de asociados, la nómina de asociados de SEDISA, de socios, porque en SEDISA tenemos socios altos directivos, mesodirectivos y microdirectivos. Y nosotros no somos altos directivos, yo sé, somos más bien mesodirectivos, pero también tenemos socios, también tenemos socios, consejeros, directores generales en el ministerio y en las comunidades autónomas. Entonces, también, cada uno dentro de sus competencias y de sus compromisos en sus contratos, programas o en sus acuerdos de gestión o en su lo que sea, como se denomine en cada comunidad autónoma, tenemos nuestro papel directivo. Todos. Y el papel directivo, insisto, y con esto acabo, se mejora cuando compartimos estrategias, compartimos ideas, compartimos pensamientos, compartimos análisis, compartimos reflexión y de este compartir, ganamos todos. Y sobre todo, ganan aquellos que se pueden beneficiar y esperemos que no perjudicar nunca con nuestra actuación como directivos, que son los pacientes. Los pacientes, sobre todo. Los profesionales que atienden a los pacientes, también, pero sobre todo, pensando en los pacientes. Nuestro reto es, desde nuestra posición como directivos, mejorar la salud de los ciudadanos y, por tanto, mejorar el estatus de los ciudadanos en su vida social normal y corriente. Y eso lo hacemos aprendiendo de los mejores. Otra vez, tenemos un hospital de los mejores. Muchas gracias, Chema Pino, por haber acertado otra vez. Muchas gracias, Joseba, el equipo directivo completo, también, por haber querido venir a compartir, sabiendo que os vamos a copiar. Gracias. Bien, pues vamos a comenzar ya con las ponencias de esta jornada Hospital Innovador Hospital General Universitario Gregorio Marañón y, en primer lugar, es el turno de Sonia García San José, subgerente asistencial del hospital y que va a presentar su exposición Hospital del Futuro, un entorno cambiante. Buenos días a todos y muchas gracias por contar con nuestro hospital para compartir esta mañana esas experiencias que nosotros consideramos innovadoras, novedosas y, sobre todo, como decía Pepe Soto, lo importante es compartirlas con todos los profesionales del sector, porque yo creo que todos debemos de aprender de lo que hacen otros, porque, además, es inspirador. Yo siempre que voy a los congresos o a cualquier jornada siempre escucho lo que dicen porque normalmente siempre surgen unas ideas en las que poder desarrollar en el ámbito en el que trabajar. Evidentemente, lo importante de la jornada, como decíamos, era contar realidades y las realidades son las que van a contar cada uno de los líderes compañeros del hospital que van a venir a continuación. En nuestro caso, el gerente ha hecho una magnífica introducción de lo que es el hospital y en mi exposición lo que pretendo hacer es una breve recorrida una tormenta de ideas que me ha permitido sugerir cosas que ningún hospital debería no tocar a lo largo de los próximos años. Es verdad que esta tormenta de ideas la he desarrollado teniendo en cuenta nuestro documento de posicionamiento estratégico que elaboramos en el hospital para el hospital y que tiene una vigencia hasta el año 2022 y que en este momento estamos reevaluando. Y todas esas ideas han surgido del pensamiento de los profesionales del hospital, de nuestros líderes. Y a partir de ahora voy a comentar esos aspectos para que nos centremos tanto en aspectos relacionados con cómo debemos innovar o trabajar ahora mismo ya y en el futuro con nuestras personas, con nuestros pacientes, cómo debemos de trabajar y qué retos tenemos con los profesionales y qué retos también tenemos desde el punto de vista organizativo. Y a continuación tendrán el placer de escuchar a los compañeros del hospital donde verán esas realidades reflejadas en proyectos concretos. Evidentemente, la pandemia frente al coronavirus pues ha supuesto un importante impacto en cualquier organización sanitaria. Yo creo que nosotros en cualquier otro hospital nos ha servido para consolidar ideas que ya llevamos desarrollando y también para acelerar otras que podíamos tener en una fase más temprana de la implantación. De todo ello hemos aprendido y yo creo que esas lecciones aprendidas durante la pandemia deben de consolidarse en los próximos años. Si hablamos de qué retos están centrados en la atención a las personas y a los pacientes, evidentemente, cualquier hospital innovador debe trabajar ya en la experiencia del paciente como clave para mejorar los procesos asistenciales. Debemos dar ese paso cualitativo para intentar adquirir los conocimientos necesarios que nos brindan los pacientes para mejorar nuestros procesos. Y debemos conseguir que nuestros pacientes realmente, y esto siempre se lleva hablando muchos años, coparticipen en los órganos de dirección de cada una de las áreas asistenciales. A continuación habrá compañeros del hospital que comenten exactamente estas iniciativas. No solo tenemos que trabajar con las típicas encuestas con las que evidentemente seguiremos trabajando, tenemos que trabajar con sistemas de NPS para valorar la experiencia de los pacientes. Hay que trabajar no solo con grupos focales, sino a través de foros de pacientes, hay que trabajar y formar parte de comisiones técnicas, consultivas, órganos de gobierno, los pacientes tienen que estar en todos y cada uno de estos ámbitos de actuación. Y evidentemente el papel del paciente va a cambiar, las personas, los pacientes, las familias que nos acompañan en los procesos asistenciales. De tal manera que seguiremos formando en autocuidados, pero hay que pasar a que realmente el paciente sea un sujeto activo y que participe con nosotros en su proceso asistencial. Le vamos a pedir que nos ayude a obtener resultados en salud. Por tanto, vamos a pedir su participación, su colaboración y su conocimiento para mejorar todos los procesos. Evidentemente, todo el desarrollo tecnológico que conlleva la situación actual nos va a permitir facilitarle dispositivos, app, dispositivos de telemediazación, que participe evidentemente en todas las herramientas que tengamos a su disposición para conocer la experiencia. Y todo ello envuelto en un humanismo sociosanitario, que yo creo que es clave y que tiene que envolver todas nuestras actuaciones para aproximarnos a las necesidades del paciente y a su entorno. Si pensamos en retos a nivel de los profesionales, pues no hay un hospital de nuestro nivel que no pueda ya trabajar de una manera diferente con su área de referencia. No solo hay que trabajar con nuestros hospitales de referencia, sino que ya hay que trabajar en modelo de red y de alianzas. En ámbitos que pueden ser muy específicos, como pueden ser los centros, servicios, unidades de referencia y el Sistema Nacional de Salud, pero también en nuestras relaciones con los hospitales más próximos, en nuestras relaciones con los hospitales de otro área. Porque entre todos sumamos y entre todos enriquecemos. Y por tanto, tenemos que crear auténticas redes de profesionales. Vamos a explicar también experiencias relacionadas con el nuevo papel de la enfermería. Necesitamos la introducción plena de las especialidades enfermeras, el nuevo rol de las enfermeras de práctica avanzada que será expuesto a continuación, enfermeras y enfermería que está organizada ya por procesos y no por ámbitos de trabajo y, evidentemente, las enfermeras con otros papeles diferentes, con partícipes en la gestión de la demanda y verdaderas líderes en el desarrollo de los procesos asistenciales. Evidentemente, hay que seguir trabajando en la continuidad, tanto en la continuidad de la atención sociosanitaria como en donde el trabajo social, los compañeros del área de trabajo social forman parte de un pilar importantísimo en la coordinación. Y ya no hablo de continuidad asistencial con atención primaria porque yo creo que ya es un término muy manido. Ya lo que queremos como hospital es compartir las rutas asistenciales de nuestros pacientes con la atención primaria, que nuestros compañeros de atención primaria tengan los mismos recursos disponibles que podemos tener en el hospital los compañeros de las áreas generalistas y lo que tenemos es que definir ya conjuntamente rutas asistenciales. Hay más retos a nivel de los profesionales, ¿no? Evidentemente, hay que cambiar el papel de algunos de los perfiles más generalistas e introducirlos en todos los procesos. Permítame sugerir la importancia que hemos visto en el desarrollo de la pandemia y en la actuación de la pandemia especialidades generalísticas como puede ser la medicina interna o el ámbito de los farmacéuticos donde contaremos ahora con experiencias muy innovadoras. Y ellos tienen que trabajar en conjunto con el resto de las especialidades médicas y médico-quirúrgicas para realmente ser un motor de cambio transversal en la organización. No puede ser de otra manera que el hospital se organice y se gobierne de una manera diferente. Tiene que haber un liderazgo compartido de los procesos con los líderes de la organización. Tiene que haber un liderazgo junto con el liderazgo gestor y tenemos que trabajar de la mano y la pandemia ha sido un buen ejemplo de cómo pudimos afrontar el volumen de atención gracias a un liderazgo clínico y a un liderazgo gestor. Y por tanto también nuestros compañeros nuestros profesionales tienen que empezar a hablar con nosotros un lenguaje diferente. Tenemos evidentemente la obligación y así van a escucharlo en las siguientes ponencias de evaluar los resultados pero no solo resultados de actividad de accesibilidad sino resultados en salud. Hay que descender y poner objetivos individuales. Hay que trabajar en proyectos de ganancias compartidas para corresponsabilizarnos con la eficiencia. Y hay que empezar a trabajar con nuestros profesionales en gestionar competencias competencias generales y competencias técnicas específicas y evaluar y seguir a nuestros profesionales mediante una sistemática de gestión de competencias. Pero también tenemos un deber con ellos y es mejorar la experiencia de nuestros profesionales. Sería la parte de humanización en el ámbito de los profesionales. Tenemos que tener profesionales satisfechos, coordinados, integrados y escuchados. Y eso es una obligación de cualquier directivo de un hospital de nuestro nivel. Evidentemente hay que afrontar una serie de retos organizativos. El hospital debe quedarse para un hospital de cuidados altamente especializados. Bien sea porque necesiten dispositivos tecnológicos muy avanzados, porque las competencias técnicas de los profesionales que van a brindar esos cuidados sean avanzadas o bien porque el paciente necesite una monitorización o una vigilancia intensiva o más estrecha de lo habitual. Y debemos de sacar del hospital, pero evidentemente seguir coordinándolo, la monitorización de procesos al máximo. Tenemos, vamos a iniciar experiencias de telemonitorización a domicilio, potenciar al máximo los hospitales de día, la farmacia en el domicilio, el seguimiento combinado, presencial entre consultas de los pacientes, bien presenciales y telefónicas, y la incorporación de diferentes procesos en todas las rutas asistenciales de cada paciente. Pero la pandemia también nos ha enseñado que ese futuro que veíamos que debía de ir en esa línea tiene que estar. totalmente alineado con conseguir que un hospital sea una estructura extensible, flexible y que se pueda adaptar a los cambios rápidos. Con lo cual, las modificaciones estructurales que hagamos en los hospitales tienen que jugar este doble papel. Y además, el hospital debe ser un centro de coordinación de cuidados y atención. Nos ha enseñado la pandemia que somos capaces de desarrollar proyectos novedosos como hoteles sanitarizados y cualquier otro dispositivo que necesite la sanidad en el momento que nos lo reclamen. Por tanto, tenemos que ser capaces también de coordinar otros dispositivos que no están integrados en la propia manzana o en la propia estructura física del hospital. ¿Más retos organizativos? Evidentemente, hay que introducir y lo estamos haciendo ya herramientas de predicción de riesgos, de complicaciones, de alertas, detectores de patologías que nos van a dar un avance en agilidad, seguridad y anticipación de las necesidades de nuestros pacientes. Vamos a ver algún ejemplo de medicina de precisión no personalizada tanto en el ámbito de la genética como en la impresión 3D y esto va a suponer un reto también para los gestores de más nivel que el nuestro como bien decía Pepe Soto porque va a requerir nuevos roles profesionales nuevos profesionales a incorporar en los hospitales y evidentemente la estructura del hospital que aunque se tendrá que mantener una estructura típica por servicios sobre ella hay que construir un nuevo árbol y es un árbol de organización por procesos por grupos de patologías con áreas multidisciplinares y con integración de diferentes profesionales y desde luego y esto ya es algo una realidad hay que trabajar nuestra hospitalización domiciliaria junto con la atención domiciliaria de manera coordinada tenemos que seguir pensando en nuevas modalidades de asistencia en función de las necesidades de los pacientes no podemos quedarnos quietos tenemos que estar siempre pensando en el futuro en los cambios que tiene la sociedad para innovar y crear nuevas modalidades de asistencia tendremos algún ejemplo que contar por ejemplo el Instituto de Psiquiatría va a hablar de su hospitalización abierta seguramente pero además hay que introducir la alta tecnología podemos hablar de robótica de la tecnología de diagnóstico por imagen sus grandes avances tanto en procedimientos no invasivos como invasivos la combinación de dispositivos en definitiva la conectividad de dispositivos como algo fundamental para poder avanzar en la gestión de un hospital pero también alta tecnología en el manejo de los datos estamos diseñando ya un command center unas programaciones inteligentes y también en este caso va a requerir nuevos profesionales nuevos roles profesionales y la investigación tiene que ser aplicada y además tiene que ser innovadora en cuidados y no podemos no ser hospitales que se sometan de una manera periódica y reiterada a cualquier acreditación reacreditación certificación y evaluación yo creo que esto es básico para conseguir que un hospital avance sea innovador y pueda dar resolución a los problemas sanitarios que la sociedad nos demande tenemos una obligación como hospital de someternos a estos procesos y evidentemente esto genera una competencia entre nosotros una competencia que debe ser lógicamente regulada que nos dará impulso y fuerza para seguir avanzando y seguir afrontando retos lo importante ahora es conocer las experiencias concretas que van a contar a los profesionales del hospital y espero que estas ideas les hayan resultado al menos alguna inspiradora muchísimas gracias gracias muchas gracias sonia por tus palabras y a continuación vamos con la siguiente ponencia el nuevo papel de la enfermería en práctica avanzada una ponencia de Rubén Flores García director de enfermería del hospital Gregorio Marañón buenos días buenos días a todos en primer lugar muchísimas gracias a redacción médica por invitarnos a este acto tan innovador y más concretamente a José María Pino aprovechar y dar las gracias ya que le tengo delante al gerente al gerente del hospital universitario Gregorio Marañón por estos apoyos durante estos años los cuales estamos trabajando juntos y también muy especialmente al apoyo asistencial y personal de la subgerente del hospital universitario Gregorio Marañón cuando me planteaba cómo enfocar esta presentación la verdad que no sabía si lanzarme al ruedo directamente o ir paso a paso y haciendo un recorrido histórico con lo cual bueno me pregunté directamente una pregunta clara y concreta y muy precisa ¿qué aporta la enfermería a día de hoy la enfermería concretamente del hospital Gregorio Marañón a día de hoy a nuestro sistema nacional de salud y más concretamente a nuestra zona de influencia evidentemente la conclusión fue clara concreta y precisa tres pilares fundamentales en primer lugar eficiencia y sostenibilidad del sistema yo creo que la enfermera está presente y en todos los órganos de decisión a su nivel participa eficazmente en la gestión tanto de los recursos humanos como de los recursos sanitarios en segundo lugar dar respuesta a la demanda de nuestros ciudadanos con lo inmersa dentro de los nuevos modelos asistenciales que tenemos ahora mismo como puede ser la hospitalización a domicilio dar respuesta a la demanda de los ciudadanos en todos sus procesos complejos y todo esto todo esto con unas competencias reconocidas a nivel institucional y a nivel del resto de profesionales del hospital esto hace que me retraiga un poco en el tiempo y estas competencias de dónde vienen o estas prácticas avanzadas con las cuales vamos a empezar a trabajar de dónde proceden como todos sabéis la práctica avanzada aparece en los primeros el siglo pasado y estamos hablando del siglo pasado ayer en los ciudades en los países anglosajones por unas fuerzas impulsoras muy diferentes a las que pueden aparecer en el sistema nacional en aquella época había escasez de médicos había transformaciones dentro de los sistemas sanitarios a nivel europeo y a nivel americano y había una inquietud por parte de las enfermeras de mejorar su desarrollo profesional estas prácticas extranjeras en países extranjeros en países americanos se traducen en que en el año 2008 el Consejo Internacional de Enfermería y ante este crecimiento inaudito y desmesurado de la práctica avanzada en el mundo define qué es una enfermera de práctica avanzada una enfermera de práctica avanzada es aquella enfermera primero colegiada que ha adquirido unas competencias de experto que tiene unas competencias clínicas para extender su práctica a determinadas experiencias y determinados actos y está acreditada en algunos países con la recomendación de un título de máster es cierto que en España esta definición está pendiente de desarrollar aunque tenemos una ley de profesiones sanitarias que ya en el 2005 contempla el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada a través de un nivel de máster pero como digo siempre habitualmente la universidad siempre va por delante de la sociedad pero quizás esta vez ha sido la sociedad la que va por delante de la universidad y ahora esta segunda fase está planteando la universidad empezar a acreditar las prácticas de enfermería de práctica avanzada en el modelo español se traslada a nivel internacional a la realidad española con tres fuerzas impulsoras muy claras y muy precisas la primera de ellas es la necesidad y el aumento de la necesidad de cuidados ante la dependencia los nuevos procesos cada vez más complejos y la vulnerabilidad de los pacientes otro de los hechos que hacen que la práctica avanzada se extienda en España es la necesidad de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y los niveles de transición de los pacientes de un área a otro y por último el aumento en el desarrollo de la práctica de las competencias y la profundidad de los conocimientos de las enfermeras como os decía en el año 2015 un grupo de profesionales llegan y realizan por fin el consenso y definen cuáles son las competencias de las enfermeras de práctica avanzada evidentemente esta realidad nacional tarde o temprano se tiene que trasladar a los hospitales y en nuestro caso en el año 2018 se traslada al hospital universitario Gregorio Marañón donde dentro de su posicionamiento estratégico en el área de la línea de innovación de nuevos modelos asistenciales ya recoge el hecho de potenciar el desarrollo de líneas asistenciales basados en modelos de práctica de enfermería este es nuestro libro de cabecera y a partir de aquí junto con la agenda de mejora de la Joint Commission que también nos impulsa a mejorar la calidad asistencial y seguridad del paciente implantar buenas prácticas e incrementar la satisfacción de los profesionales hace que el hospital Gregorio Marañón empiece a convulsionar con diferentes sucesos que aparecen dentro del desarrollo empezamos a hablar de objetivos empezamos a hablar de trabajo en equipo empezamos a hablar de estrategia empezamos a hablar de análisis codes entonces esto nos genera en el área de la dirección de enfermería bueno sentarnos a reflexionar hacia donde vamos a ir creamos un grupo de trabajo dentro de la estrategia de los cuidados que lo primero que define y realiza es qué prácticas avanzadas cuenta el Gregorio Marañón en este momento para ello definimos un modelo normativo que va a recoger lo que son las prácticas avanzadas en el hospital un documento que contiene qué es lo que queremos hacer o sea por qué se propone una práctica avanzada o por qué se está haciendo esa práctica avanzada datos epidemiológicos y de prevalencia que nos vamos a incluir para luego poder definir la cartera de servicios que realicen las enfermeras de práctica avanzada cuál es la justificación y la necesidad de desarrollar esas enfermeras de práctica avanzada en el hospital definir la misión la visión y los valores de la enfermera de práctica avanzada por cada una de las áreas en las cuales va a ejercer su actividad evidentemente definir la cartera de servicio siempre dirigida al paciente descrita con la evolución tanto del paciente y la familia así como los cuidados transversales la educación terapéutica que se va a realizar al paciente la descripción de fármacos y dispositivos que utiliza el paciente habitualmente la continuidad asistencial recogida dentro de este documento así como la capacidad de consultoría por parte de la enfermera a otros profesionales y de otros profesionales a la práctica a la enfermera de práctica avanzada evidentemente este proceso también tiene que tener una justificación económica evidentemente que todos sabemos que la sostenibilidad económica está dentro de nuestras obligaciones gestoras y aportamos también un documento del coste que nos puede suponer económicamente la implantación de esa figura y evidentemente una vez puesto en marcha el proceso indicadores de evaluación del impacto que está teniendo la enfermera de práctica avanzada con indicadores de proceso e indicadores de resultado así como indicadores de satisfacción de usuario de los pacientes en este momento en el Gregorio Marañón desde el año 2018 que empezamos el proyecto están funcionando 35 enfermeras de práctica avanzada que abarcan a toda la organización desde el área de accesos vasculares y heridas crónicas desde la diabetes gestacional desde el cáncer hepático desde la enfermedad inflamatoria intestinal desde la oncología y el consejo genético el área de osteomías trastornos del espectro autista y una vez realizado y definido el documento así como la puesta en marcha de funcionamiento desde la dirección tenemos un cuadro de mando que nos permite ir evaluando mes a mes la actividad que las enfermeras realizan de atención al paciente primeras consultas segundas consultas reacción de tratamientos evaluación terapéutica del paciente todo esto en un área totalmente independencia y con consultoría de los diferentes especialistas del hospital si comentar que la enfermera de práctica avanzada se ha convertido en una demanda en el hospital que hay una gran petición o demanda por parte de los servicios asistenciales para tener una enfermera de práctica avanzada que pueda gestionar los procesos independientes independientemente del área médica y liberar por así decirlo o ser más eficiente en otras áreas del hospital dentro de los proyectos que nos ha permitido también la pandemia evidentemente hemos tenido que atender una pandemia como hospital referente en la pandemia también hemos seguido trabajando en otros proyectos de gestión en las como yo diría en los valles de la pandemia hemos transformado dos áreas como otra nueva línea de trabajo del hospital dos áreas asistenciales en áreas de procesos asistenciales integrados el primero de ellos es el área de cardiología en el cual comentaros con dos pinceladas partíamos de un área de enfermería de cardiología y críticos y hemos pasado a un área del corazón teníamos una área centrada en la oferta de servicios pasamos a un área centrada en las necesidades del paciente teníamos una área muy dividida entre niveles asistenciales y lo que hemos hecho con todas las enfermeras del área de cardiología es buscar sinergias para poder trabajar en un proceso asistencial común para ello también hicimos unas búsquedas bibliográficas nos entrevistamos con informadores claves profesionales pacientes jefes de servicio analizamos el flujo de los pacientes desde la entrada al hospital por los diferentes ámbitos extensión primaria urgencias hospitalización identificamos los puntos de mejora que teníamos en el área de cardiología definimos los indicadores que mediríamos posteriormente y pusimos este proceso en etapas por diferentes etapas empezamos en el 2020 la pandemia nos ha retrasado y estamos ya finalizando la implantación de dicho proceso ahí podéis ver un poco el flujograma de cómo acceden los pacientes a este área de proceso integrado y en el cual aparecen las enfermeras de práctica avanzada concretas en algunas áreas muy concretas como la enfermera de enlace o la enfermera de insuficiencia cardíaca todo ello todo ello gestionado por una enfermera gestora responsable del proceso estamos limitando el número de gestores que puedan existir como habitualmente y tradicionalmente en los hospitales supervisor de hospitalización supervisor de consulta supervisor de pruebas funcionales bueno lo que hemos hecho en este área es un gestor que se encargue de la responsabilidad de todo el proceso el segundo área y de reorganización que también nos ha permitido a través de la pandemia ha sido el área de urología partíamos de una unidad que como bien decía el gerente del hospital procede de 1600 el área de urología se creó en el año 1882 en el año 1968 nos trasladamos al hospital a la situación actual que tenemos ahora mismo y en el año 2020 enfocamos nuestra actividad en el paciente lo que hemos hecho ha sido reorganizar y reestructurar también este área con un proceso asistencial integrado en el cual los cinco áreas donde las enfermeras trabajaban se aglutinan en un área urológica donde hemos definido perfectamente el proceso del área urología con todas las enfermeras de práctica avanzada también gestionadas por una enfermera responsable de proceso y aquí hemos hecho o hemos roto una barrera tradicional que se establece en todos los hospitales y en todo el ámbito del sistema nacional hemos roto la figura de la enfermera de consultas la enfermera de hospitalización hemos roto el área de la movilidad el tener que desplazarse por antigüedad sino que lo que hemos hecho es aglutinado a todas las enfermeras con experiencia y en práctica avanzada en urología y todas pertenecen a ese proceso con lo cual ya no existe a la hora de esas barreras arquitectónicas que nos impedía la movilidad interna que se produce en los hospitales que la enfermera va a ese sitio por antigüedad ahora mismo hemos hecho un paso importante que la verdad que también ha sido consensuado por los agentes sociales para tener las enfermeras dentro del proceso desde el inicio del paciente en su proceso hasta el final por una enfermera experta en seguimiento individualizado por ese proceso y por último quería comentar nuestro último reto y bueno se lo dejaré a Celso que creo que continúa después de esta charla nuestro último proceso e innovación es la incorporación a las urgencias de las enfermeras especialistas en salud mental creo que existía bueno todos conocemos lo que es el entorno hostil de las áreas de urgencia y existía una gran demanda de los grupos locales de los pacientes de los diferentes grupos locales del instituto de psiquiatría para tener una atención directa a estos pacientes en el área de urgencias aquí hemos incorporado en este momento hace 100 días a la enfermera especialista en salud mental para dar apoyo y recibir y recoger al paciente para llevarle y trasladarle durante todo el proceso de atención desde que entra por la puerta de la urgencia y a su vez sirve de interlocutora para los diferentes profesionales del hospital en materia de salud mental por daros tres datos se han realizado 815 intervenciones en nuestros primeros 100 días con los tres principales motivos de consultas la ansiedad la radiación autolítica y las alteraciones de conducta las principales intervenciones enfermeras como bien contempla el International Nursing International Classification son la presencia la derivación verbal y las técnicas de relajación y lo más importante es los episodios evitados que luego Celso ahora un poco más de profundizar un poquito más en el tema como conclusiones la innovación de estos cuatro procesos que hemos implementado en el hospital Gregorio Marañón pues nos ha permitido garantizar la equidad y la eficiencia en todos los procesos hemos mejorado la calidad de los cuidados al tener enfermeras formadas y competencias específicas para cada una de las patologías existentes hemos aumentado la seguridad del paciente por el control y el seguimiento tanto de los signos síntomas y eventos adversos al tener normalizado los procesos hemos disminuido en gran cantidad y reducido la variabilidad de la práctica clínica hemos dado paso como bien contempla nuestro posicionamiento estratégico a la participación del paciente en nuestra línea 2 de dar voz y escuchar a los pacientes es otro área que hemos implementado a lo largo de este periodo estamos dando visibilidad gracias al enfermero al líder enfermero dentro de las unidades y acabamos de empezar a reconocer ya en los hospitales la importancia de la enfermera especialista y por supuesto de la enfermera de práctica avanzada que esperemos que ese desarrollo normativo se produzca a lo largo de los años por mi parte muchísimas gracias encantado de estar con todos ustedes y sean felices muchas gracias Rubén por tu ponencia y a continuación vamos a abordar la continuidad en la asistencia y la gobernanza participativa poniendo como ejemplo el instituto de psiquiatría y salud mental y de hecho de ello nos va a hablar su director Celso Arango López muy buenas enhorabuena a Sanitaria 2000 a Redacción Médica y a Sedisa por esta iniciativa que me parece fundamental y muchas gracias por darme la oportunidad de representar aquí a todo el instituto de psiquiatría y salud mental que como diré son algo casi 300 trabajadores y yo lo que les voy a contar en los próximos 10 minutos no es ni más ni menos que la historia de una transformación la historia de una transformación que ha tenido lugar a lo largo de estos últimos años y lo voy a hacer pues como ha dicho el presidente de Sedisa intentando que sea algo pragmático práctico y si esto no es más que una historia de benchmarking y aprender unos de otros a mí lo que me gustaría escuchar si me encuentro con un responsable de salud mental de otro hospital es que me den tres pinceladas los agentes los agentes los criterios las variables de éxito que han hecho que algo funcione como está funcionando y eso es precisamente lo que voy a hacer voy a hablar de esos ingredientes que yo considero que han sido fundamentales a la hora de que esta historia y esta transformación acabe en buen puerto como toda historia de transformación primero tenemos que decir de donde venimos para acabar diciendo donde estamos y venimos de una amalgama de servicios recursos asistenciales ambulatorios hospitalarios de adultos de ismato juvenil urgencias que tenían una coordinación pero que no era una coordinación óptima excelente que permitiera ese liderazgo compartido del que voy a hablar ahora y eso es lo que teníamos hace tan solo unos años y que gracias al equipo actual de dirección del hospital se ha podido transformar y eso es lo que somos ahora somos un instituto de psiquiatría y salud mental dentro del hospital general ministerio Gregorio Marañón con casi 300 profesionales que integra a todos los recursos asistenciales que tienen que ver con la salud mental dentro de nuestro hospital tenemos una amplia cartera de servicios como decía yo no os voy a hablar de la letra pequeña la letra pequeña la tienen ustedes en nuestra página web y ahí tienen las memorias FQM de año a año son muy extensas de más de 100 páginas donde describimos exactamente cómo hacemos y por qué lo hacemos voy a darle simplemente lo que considero yo que son las pinceladas que a mí me hubiese gustado aprender de otro por lo tanto las claves del éxito y les voy a hablar de la apuesta por la calidad de la apuesta por la complejidad de la innovación de la integración completa de la investigación con la asistencia y del liderazgo mire la calidad es algo que es muy fácil decir como decir que todo está centrado en el paciente el paciente es el centro de nuestra atención pero lo que es difícil es imbuir a un equipo de profesionales absolutamente heterogéneos de la cultura de la calidad y que estén formados en calidad y que realmente sean capaces de aprender de identificar que la calidad al final va en o redunda en beneficio de los propios profesionales y naturalmente de nuestros pacientes usuarios y sus familiares eso es algo por lo que nosotros apostamos hace muchísimos años y de hecho fuimos el primer servicio médico en hospital de cualquier hospital público o privado que alcanzó los 500 puntos en el FQM apostando por la excelencia con una orientación estratégica promovida por los líderes de salud mental del Gregorio Marañón pionero con una identificación de áreas de mejora y áreas de mejora que como decía nuestra sugerente es fundamental luego revisar cuáles son los resultados de las cosas que hacemos porque no todo lo que hacemos está bien hecho y no todo lo que hacemos da un fruto positivo pero si da un fruto positivo es muy importante que las bases los trabajadores los celadores los auxiliares el personal de limpieza etcétera sepan que lo que se ha hecho se ha hecho por algo y que ha redundado en un beneficio para el conjunto de todo el equipo reconocimiento nacional e internacional y financiación que no deja de ser importante sobre todo cuando estamos hablando de financiación externa competitiva que acaba redundando también en el beneficio de nuestros profesionales y creer en calidad significa creer de verdad y hacer las cosas con un porqué y un para qué nosotros recientemente hemos creado una jefatura de sección de calidad dentro del instituto de psiquiatría y salud mental porque la amplitud de lo que es la calidad va mucho más allá de una persona trabajando en calidad sino que tiene que ir ya digo a través de todos transversalmente a través de todos los profesionales y está dimensionada como aparece en esa diapositiva con una serie de comisiones y funciones fundamentales y han oído ustedes hablar a nuestro director de enfermería y a nuestro sugerente y a nuestro gerente de la importancia que tiene el escuchar y el escuchar a aquellos para los que nos debemos y eso no son más que los usuarios decía nuestro gerente que el hospital oncológico no será ni más ni menos que aquello que nos digan los pacientes oncológicos que quieran que sea pues nuestros servicios y programas como veremos ahora no son ni más ni menos que aquellos que nos han dicho nuestros usuarios que necesitan que sean para dar respuestas a sus necesidades tenemos también algo de lo que estamos muy orgullosos que es no solo una comisión de usuarios usuarios que no están ahí para reunirnos con ellos una vez cada tres meses y que nos digan los usuarios los tenemos incluidos dentro de los grupos de trabajo de satisfacción de los grupos de trabajo de resultados de los tenemos incluidos dentro de los grupos que están desarrollando los protocolos de actuación para distintas patologías concretas y ahí están ellos en primera persona formando parte no solo diciendo lo que quieren que se haga sino formando parte de las decisiones que luego elevamos a la dirección procesos no puede haber calidad sin procesos los procesos se pueden definir de mucha forma a mí como psiquiatra me gusta definir los procesos como un estupendo ansiolítico los procesos es aquello que nos quita incertidumbre y nos quita ansiedad sobre todo cuando las cosas vienen mal dadas y decimos ¿y qué tengo que hacer en estas circunstancias? los procesos tienen que ser lo suficientemente flexibles como para ser adaptados a circunstancias excepcionales como la que hemos vivido por ejemplo este último año y medio y un buen desarrollo de procesos es algo que es fundamental que tenga cualquier servicio o instituto de psiquiatría que quiera realmente hacer una atención de calidad la complejidad podemos restringirnos a nuestra área sanitaria y dar la mejor atención a todos aquellos pacientes que tengan que ser atendidos en nuestro hospital pero nuestra ambición es mucho mayor y nuestra ambición es que no dejar que personas que por el hecho de que no les toque el hospital Gregorio Marañón tengan que prescindir de la atención de los mejores profesionales en determinadas áreas de la salud mental y por eso nuestra ambición es crear programas de nuevo basados en las necesidades identificadas de abajo arriba no de arriba abajo que nos han identificado nuestros usuarios y que los mejores profesionales que tenemos en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental que son expertos en autismo en genética y psiquiatría en sordos en reducción del suicidio etcétera puedan realmente tener la oportunidad de dar esos servicios a toda la comunidad de Madrid con programas que son de referencia para toda nuestra comunidad la innovación el ser de un instituto un servicio de psiquiatría innovador dentro de un hospital innovador programas basados en detecciones de necesidades y con tendencias internacionales aquí este es un mundo ahora mismo global y es complicado complicado ser el primero ser el primero en algo y cuando uno tiene la oportunidad y la ventaja de escuchar fuera y más allá de nuestras fronteras que es lo que viene pues puede adelantarse y crear programas incluso antes de que surja o que explote esa necesidad bien un ejemplo es la pandemia que lleva años matando a cientos de personas todos los días por la dependencia de los opiáceos en Estados Unidos y eso es algo que está llegando a Europa si nosotros ponemos en marcha un programa piloto dentro de la comunidad de Madrid para detectar personas que pueden estar en situación de riesgo o paliar las consecuencias de los que ya lo tienen pues nos estaremos adelantando a esa necesidad y eso es algo que intentamos hacer desde el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental hemos escuchado a nuestro director de enfermería hablar de varios de los programas que tenemos es imposible tener un Instituto de Psiquiatría y Salud Mental sin la pieza clave que es la enfermería enfermería comunitaria nos contaba nuestra sugerente la importancia de la ambulatorización pues eso es lo que estamos haciendo desde hace ya unos años cuando ponemos a las enfermeras a ir a los domicilios de los pacientes lo único que estamos haciendo es mejorar su calidad de vida disminuir el impacto de la enfermedad y también como diré después desestigmatizar parte de lo que tiene que ver con la salud mental la enfermería de urgencias de la que también nos ha hablado nuestro subdirector esto es una idea que salió una más de las que salió de nuestra comisión de usuarios fueron los usuarios los que nos dijeron y por qué no se puede mejorar la atención en salud mental en la urgencia que es el momento de más crisis y donde más perdidos nos sentimos los pacientes y sus familiares y la hemos implementado hace pocos meses y como pueden ver los resultados han sido absolutamente satisfactorios es el primer servicio de psiquiatría del país que tiene esta enfermería de urgencias hemos reducido lo que les preocupa con los pacientes y sus familias hemos reducido las fugas hemos reducido las contenciones mecánicas hemos mejorado la satisfacción y sobre todo hemos creado un clima de aceptación y de nuevo de desestigmatización dentro del conjunto de los profesionales que atienden la urgencia de nuestro hospital hemos sido el primer hospital que abre en la Comunidad de Madrid y como hospital general a nivel estatal una unidad abierta y que es una unidad abierta en psiquiatría pues una unidad abierta en psiquiatría no es ni más ni menos que quitar quitar ese estigma que hace pensar algunos que los pacientes que ingresan incluso voluntariamente dentro de un hospital por motivos o razones psiquiátricas tengan que estar encerrados con llave cuando los de digestivo o los de traumatología no lo están algo tan sencillo y tan humanizable como ser ser una parte más del hospital y no ser distintos al resto hemos abierto esa unidad abierta hace poco más de un mes y hasta ahora el número de incidentes que hemos tenido ha sido 0,0 salud digital estamos desarrollando distintas apps y distintas aplicaciones telemáticas estamos testando wearables para identificar sujetos de riesgo identificar recaídas y monitorizar el tratamiento de nuestros pacientes y lo estamos haciendo con financiación de la Comisión Europea alianzas estratégicas que también comentaba nuestra sugerente al final optimizar los recursos es algo fundamental y el tener pequeños reinos de taifas en cada uno de los hospitales es algo que yo creo que el Sistema Nacional de Salud no se lo puede permitir recientemente hemos firmado también una alianza estratégica con hospital del sureste que está dando ya sus primeros frutos y planes de futuro la hospitalización domiciliaria dentro de nuevo de la ambulatorización y es algo que ya tiene para discutir la comisión de dirección del hospital con uno de los siguientes pasos dentro del instituto y la coordinación y descentralización que es algo de lo que ya digo estamos muy orgullosos dentro del instituto integración completa de la clínica de investigación es fundamental que uno no diga yo soy clínico no, yo soy investigador en el instituto hay personas que dedican un 80% a la clínica y un 20% a la investigación y otros que dedican al revés 20% a la clínica y 80% a la investigación y que esté absolutamente integrado y que parte de nuestra actividad asistencial como algo que no viene impuesto sino que nosotros nos damos cuenta que y de hecho acabamos de publicar un artículo donde dice hemos comparado los 50 más grandes hospitales de España y vemos que hay una correlación directa entre la productividad científica y la calidad asistencial y aquellos hospitales y aquellos hospitales de psiquiatría que tienen más productividad científica son los que tienen mejores resultados en lo que es la calidad asistencial y eso pues nos ha llevado a tener integrado todo lo que es la actividad investigadora con la clínica dentro de los programas clínicos de los programas clínicos que le había dicho cada uno pues hay un responsable de calidad en cada uno de ellos y algo muy importante darnos cuenta que al igual que en el fútbol en investigación las ligas importantes se juegan fuera de nuestras fronteras y hay que ir fuera a conseguir dinero eso es algo que empezamos a hacer hace años y pues afortunadamente en estos últimos años hemos obtenido más de 22 millones de euros en financiación competitiva en convocatorias fundamentalmente de Europa y de Estados Unidos y para acabar el liderazgo el liderazgo del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental que es un liderazgo compartido en el que están los jefes de servicio la responsable de enfermería los cargos intermedios el jefe de servicio de otros hospitales dentro de la alianza estratégica y que busca siempre velar por los valores éticos y profesionales de todas las personas que atendemos mecanismos de evaluación fundamental la evaluación continua pero como ya digo no como algo impuesto sino como algo que nos beneficia y por último la información disponible información que siempre es fundamental es algo en lo que muchas veces más nos cuesta sobre todo en épocas de crisis con un plan de comunicación plan estratégico memoria FQM list server comunicaciones diarias redes sociales etcétera etcétera eso nos ha llevado pues al reconocimiento externo que siempre es de agradecer con más de 50 premios a la gestión clínica y acabar pues decir recordando que yo estoy aquí representando un enorme grupo de profesionales y que las claves del éxito desde luego son los distintos profesionales que trabajan en este hospital les he contado la historia de una transformación probablemente podría haberles contado la historia de la transformación dentro de la transformación que hemos vivido en el último año con la pandemia y el COVID pero eso lo dejo para una próxima ocasión muchas gracias bueno yo lo primero felicitarte y felicitarte por la exposición y felicitarte porque bueno dentro de que además el hospital Gregorio Marañón ha sido claramente beneficiado en estos últimos barómetros de reputación el hospital el instituto de psiquiatría lo ha sido también y creo si no recordar que el primero en valoración a toda España con lo cual felicidades por ese capítulo yo hay una cosa que me ha gustado que has dicho que yo creo que era auténticamente necesaria imprescindible y exigible y que no se hace prácticamente en ningún sitio de España pero ni en hospitales públicos ni en privados y yo creo que muchas veces hablamos de la estigmatización de las enfermedades mentales a nivel de la sociedad pero es que los propios psiquiatras estigmatizan muchas veces la actitud que tiene la sociedad es decir si unas unidades de psiquiatría según llegan es con siete cadenas siete llaves tres enfermeros cuatro vigilantes pues el que va allí dice con los psiquiatras o con los pacientes de psiquiatra es decir si todo eso lo están viendo la gente de fuera como no queremos que estén estigmatizados los pacientes psiquiátricos si en los ingresos y en los asuntos hospitalarios se ve esa estigmatización dicho eso la unidad abierta me parece que era absolutamente imprescindible por lo tanto esto yo no tengo que decir nada más que enhorabuena es decir no entiendo por qué un chavalito de 25 de 28 años que tiene un trastorno del sueño un trastorno con la medicación se le ingresa y porque además en su casa no es capaz de controlarlo se le ingresa en un hospital y a partir de ahí no tiene cepillo teléfono internet no tiene nada está aislado en una habitación sin siquiera un mínimo cuadro eso evidentemente es insufrible igual que es insufrible no salir de la habitación o no salir del hospital por qué no me puede dar un paseo bueno con lo cual mi pregunta es esa unidad abierta de verdad es unidad abierta y la segunda es si eso es así creo que es un paso absolutamente imprescindible en la asistencia psiquiátrica española pues muchísimas gracias efectivamente como has dicho este año por séptimo año consecutivo el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental de Gregorio Mañón ha quedado primero en el índice de monitorización de reputación sanitaria de lo cual todos los trabajadores del instituto estamos muy orgullosos y la respuesta corta a lo que has comentado y que tú y yo hemos tenido oportunidad de discutir muchas veces el tema del estigma al final el mejor predictor de que alguien va a ser discriminado es que se le ponga en el grupo de los otros y cuando hay un grupo de otros va a haber discriminación cuando no hay grupo de otros no hay discriminación y es algo tan sencillo como no ser ni más ni menos sino exactamente igual que el resto de los pacientes que ingresan en el hospital y nuestra unidad abierta será lo que sean las unidades del resto del hospital a día de hoy pues tenemos las restricciones propias del COVID de salidas o no salidas visitas de familiares pero exactamente las mismas que tienen en traumatología o en digestivo y cuando dejemos de tener esas restricciones seremos una unidad exactamente igual que las del resto del hospital con lo cual es algo sencillo como muchas de las cosas y ejemplos que hemos llevado a cabo en estos últimos 10 años amitea el proporcionar la atención médica integral a personas con autismo es algo tan sencillo como dar a conocer lo que es el autismo dentro del hospital y que el propio hospital facilite la atención pública a personas que ya de por sí tienen alguna dificultad o sea que la respuesta rápida es sí pues enhorabuena porque es el primer el primer hospital que yo tomo que tú lo haces y ojalá encima de ejemplo ya que como decía en este episodio que se complique con las ojalá ya es hora de que las condiciones que no se puedan pasar con ese aspecto entre comillas normal en eso estamos en el gobierno de Marañón muchas gracias muchas gracias Celso por tu ponencia y por las intervenciones y las preguntas que siempre son bienvenidas nuestras jornadas nunca son cerradas y el debate enriquece la siguiente ponencia es la traslación de la investigación a la clínica su ponente es Ismael Buño director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón y simplemente informarles que después ponenciaremos un breve receso para una pausa café y después regresaremos así que le cedo la palabra Buenos días muchas gracias a todos muchas gracias a Sedisa y a Redacción Médica por la invitación a compartir esta interesantísima sesión con todos ustedes es para mí un gusto hablar de un ratito de la actividad investigadora que hacemos en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón de Madrid como comentaría a continuación el Instituto de Investigación Sanitaria es una estructura supra hospitalaria que está constituida por distintas organizaciones y esto es uno de los entendemos fundamentos del éxito en la investigación en el contexto clínico y de la traslación a la clínica utilizando una transparencia del propio Instituto de Salud Carlos III que como comentaré también a continuación es el organismo dependiente del Ministerio de Ciencia que acredita los institutos de investigación sanitaria un instituto de investigación sanitaria es aquella estructura en la que a los hospitales docentes e investigadores del Sistema Nacional de Salud se le unen universidades y otros centros públicos y privados de investigación y esta frase que parece que estuviera construida al revés está hecha así con toda la intención porque el objetivo principal es potenciar el papel del centro sanitario como realizador de esa investigación y lo que estamos hoy presentando aquí trasladar orientar la investigación a las necesidades del paciente y de la sociedad en el caso concreto del hospital Gregorio Marañón del Instituto de Investigación Sanitaria del hospital Gregorio Marañón el centro ese centro sanitario del instituto de investigación es el hospital Gregorio Marañón que por supuesto forma parte del Sermas de la Comunidad de Madrid y estos son dos integrantes iniciales de la estructura del vínculo jurídico que constituye el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón el hospital lleva haciendo investigación desde que el tiempo es tiempo y bastante tiempo atrás también fuimos el primer hospital de la Comunidad de Madrid en tener una fundación para la investigación biomédica que facilita de manera muy significativa la gestión de los recursos fundamentalmente económicos y humanos para llevar a cabo esta actividad otro integrante fundamental de la estructura del Instituto de Investigación es la Dirección General de Investigación y Formación y Documentación y fundamentalmente en la estructura de nuestra institución forman parte dos universidades de Madrid la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III con este contexto uno cumple el primer requisito para acreditarse como Instituto de Investigación Sanitaria y esa es la labor que hace el Instituto de Salud Carlos III que audita quinquenalmente nosotros estamos a punto preparando ya la tercera de nuestras reacreditaciones y la gestión que hay detrás de todo este trabajo de toda esta estructura que permite la acreditación por parte del Carlos III en nuestro caso está sometida rigurosamente a una exquisita gestión de la calidad y en este contexto somos el único Instituto de Investigación Sanitaria de la Nación que tiene reconocida la excelencia de calidad por la ISO 9001 La estructura del Instituto está organizada en áreas transversales temáticas concretamente contamos con un área de Ingeniería Biomédica un área de Enfermedades Cardiovasculares un área de Neurociencias y Salud Mental que coordina el doctor Arango que acaba de participar en la jornada un área de Microbiología Clínica Enfermedades Infecciosas y Sida un área de Patología del Sistema Inmune un área de Oncología Translacional un área de Patología de Grandes Sistemas y Trasplante de Órganos y significativamente un grupo de investigación en cuidados de enfermería fuimos el primer instituto de la nación en identificar la investigación enfermera como algo estratégicamente relevante en la casa y como ven en la parte derecha de la diapositiva ahí está el número de grupos que forman parte de cada una de las áreas y concretamente hay tres grupos independientemente de los otros investigadores de las universidades que forman parte de los distintos grupos de investigación del instituto hay tres grupos de la Universidad Carlos III son grupos liderados y gestionados por investigadores de la Universidad Carlos III que forman parte del instituto y tres grupos de la Universidad Complutense de Madrid como ven la presencia de investigadores de profesionales del propio hospital es absolutamente mayoritaria y esta es una de las señas de identidad del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón y que lo diferencia con mucho de con muchos de los otros institutos de la nación voy a decir solamente dos palabras con respecto a la innovación puesto que habrá otras ponencias que permitirán poner de manifiesto en la jornada de hoy la actividad innovadora de la institución pero simplemente comentar que es una institución muy innovadora absoluto compromiso con la innovación hace un montón de años que tenemos una unidad de apoyo a la innovación identificada en el instituto y la estructura que coordina a la actividad innovadora dentro del instituto de salud Carlos III que es y temas que lleva funcionando aproximadamente una década pues durante la primera etapa desde su constitución hasta la penúltima renovación trienal ha sido coordinada por el doctor Manolo Desco que es investigador de nuestra casa y coordinador del área de ingeniería biomédica esta diapositiva pretendía presentar el embudo de la innovación pero que sorprendentemente o significativamente en el caso del instituto del Marañón no es tal embudo en el que hay muchas ideas que poco a poco en el proceso de llegar al mercado se van desinflando y se van perdiendo y unas muy pocas llegan al mercado en nuestro caso si se fijan es prácticamente un doble embudo enfocando hacia el centro de forma que hemos sido muy exitosos no solo en generar ideas sino en procesarlas y conseguir que lleguen al mercado en este momento tenemos 137 proyectos activos de los 319 que hemos gestionado en los últimos años 42 patentes solicitadas en el último periodo 7 patentes concedidas y 9 familias de patente en explotación mucha heterogeneidad también en la actividad innovadora y una cosa muy importante es que la innovación de la institución surge en una proporción cuantitativa enorme de la actividad cotidiana de los profesionales del hospital manejando a sus pacientes de forma que el contexto de la investigación traslacional a la que estamos haciendo referencia hoy como decía al principio el instituto de investigación el concepto de instituto de investigación sanitaria es el entorno perfecto para llevar a cabo este tipo de actividad y en el caso de la innovación ya digo que cuantitativamente es enorme la proporción de ideas que surgen y que llegan a la unidad de innovación desde las necesidades que se generan en la propia actividad asistencial cotidiana del instituto y simplemente comentar dos casos de éxito significativos como ejemplos uno de ellos es la empresa Corify Care que es una de nuestras recientes spin-offs que tiene una trayectoria excelente de consecución de recursos y de planteamiento de futuro y ahora está afrontando una nueva ampliación de capital y avanza firmemente hacia el futuro y seguro que supone una respuesta absolutamente de primera línea para el manejo de los pacientes que tienen arritmias cardíacas y más recientemente la empresa Telara Pharma que fue uno de los sueños del doctor Alberto Tejedor en el centro de esa diapositiva y que hace un año y unos días recientemente se ha cumplido el aniversario de su fallecimiento por causa de la COVID en el hospital nunca suficientemente recordado y entrañable compañero querido compañero y con una actividad investigadora e innovadora de primer nivel que ahora continúa parte de su grupo en la que han puesto de manifiesto la utilidad de la cilastatina como protector del daño renal simplemente por dar una pincelada de qué tal nos va cómo nos comportamos en los indicadores habituales de análisis de la producción científica traigo los datos de 2019 porque como seguramente saben todos ustedes hasta verano aproximadamente de cada año no se cierra la indexación de la producción científica del año anterior estamos pendientes de cerrar la del 2020 en las próximas semanas la que tenemos cerrada y la que comentaré con ustedes y luego haré un comentario sobre cómo están las cosas en el momento actual como digo la que tenemos cerrada es la de 2019 y simplemente para que tengan un poquito una fotografía de cuál es la situación del Marañón comentaré que somos 1200 investigadores aproximadamente 344 investigadores principales con proyecto activo 198 proyectos activos y 75 nuevos conseguidos en convocatorias competitivas como decía el doctor Arango hace un momento absolutamente fundamental salir de casa a conseguir recursos para hacer más y mejor investigación 58 de nuestros grupos de investigación comentaba no lo he llegado a comentar pero se veía en la diapositiva anterior que hay en este momento 50 grupos en el instituto es decir que muchos grupos pertenecen a más de una estructura cooperativa nacional e internacional aproximadamente 1100 estudios ensayos clínicos activos y una producción científica que no ha parado de crecer durante los últimos años aquí tienen el último quinquenio ya digo terminando en 2019 956 publicaciones que supone con respecto a la anualidad anterior un incremento de un 25% en cuanto a la calidad de las publicaciones como ven en naranja un 20% de la producción científica está publicada en revistas del primer decil el primer 10% de calidad medida en citaciones en puntos de factor de impacto y la mitad de la producción científica del instituto en azul oscuro en publicaciones en revistas del primer cuartil del primer 25% de calidad de cada una de las áreas de investigación en las revistas y en cuanto al índice de impacto es una de las medidas fundamentales de la calidad de la producción científica que realiza un investigador o una organización en 2019 un índice de impacto acumulado de 4.750 puntos que supone un 20% de incremento 725 puntos con respecto a la anualidad inmediatamente anterior prácticamente 5 puntos de factor de impacto medio que para los que estén acostumbrados a manejar estos indicadores pues es un valor extraordinariamente destacado y además estable a lo largo del tiempo fundamental si decía el doctor Arango antes y me encanta que lo haya llevado a su experiencia personal en el contexto de la psiquiatría pero si es absolutamente patente que el profesional el asistencial que investiga es mejor profesional el hospital que investiga es mejor hospital esto es mucho más así si la investigación se hace de forma colaborativa hoy en día y también hacía referencia a ello el doctor Arango es imposible hacer investigación si no se hace en un contexto pluridisciplinar cooperativo y a poder ser cooperativo con las mejores instituciones del planeta y como ven en esa diapositiva solamente un 18% de la actividad investigadora publicada en nuestro instituto de investigación se hace con recursos y con participación exclusivamente de investigadores del hospital del instituto de investigación y la mitad de la producción científica es colaborativa nacional y un tercio de la producción científica es colaborativa internacional y de manera muy importante la mitad ahí lo ven en azul de la producción científica del instituto y un tercio de los puntos de índice de impacto del instituto son en publicaciones en las que los investigadores líderes los autores líderes de las publicaciones son del instituto y en rojo aquellas en las que lideran investigadores de otras instituciones y nosotros participamos como colaboradores esta diapositiva representa la producción científica mensual del instituto cerrada a 31 de diciembre de 2020 como ven a lo largo del año 2020 en verde está representada la producción científica del propio año 2020 y en los primeros meses de 2020 todavía hay producción científica representada en Malva que es del año anterior por este motivo cerramos el cálculo de la producción científica anualmente en verano pues como ven hemos tenido un año 2020 sorprendentemente y pese a las a lo que uno pudiera esperar por los motivos derivados de la pandemia bien es verdad que la producción científica del 2020 probablemente estaba en el horno desde un tiempo un poco anterior pero les recuerdo que habiéndose hecho eco este medio y cosa que agradecemos no hace tanto tiempo que el doctor Joseba Barroeta y yo presentábamos la superación de los 4.000 puntos de índice de impacto anuales del Gregorio Marañón como un hito fundamental en la historia de nuestra actividad investigadora y en el momento del cierre ya digo impacto interanual que cuenta todavía publicaciones o sea 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020 es decir suma algunas publicaciones del 19 y le faltan muchas publicaciones del 20 que se indexarán en el 21 ya hemos superado claramente el valor el objetivo de los 5.000 puntos de índice de impacto y ya digo la actividad de 2020 la producción de 2020 es posible que fuera que estuviera ya siendo gestada anteriormente pero los resultados de los primeros meses de 2021 esta información está cerrada hace unos días hace un par de días a 31 de mayo del 21 y como vemos la producción científica del año 2021 no parece haber disminuido sino más bien todo lo contrario y en el momento actual tenemos un índice de impacto interanual a 31 de mayo del 21 de 5.800 puntos lo cual pues nos sigue encantando y sorprendiendo y esto no es otra cosa que fruto del extraordinario trabajo incansable excelente cotidiano de los investigadores que forman parte de la institución y si claro en principio la llegada de la pandemia nos hizo temer algún impacto negativo sobre la actividad investigadora y sobre la actividad científica de la institución es verdad que se volcó la institución como no podía ser de otra manera en tareas a las que minutos antes pues no ni siquiera imaginaba que tenía que dedicarse y sin embargo pues los resultados que estamos comprobando digamos que no hacen sospechar a priori una disminución significativa de la producción científica en cierta medida parece que la que la actividad investigadora desarrollada gracias o permitime el eufemismo gracias a las a los proyectos que se han generado por la llegada de la pandemia para resolver problemas cotidianos que se encontraban los profesionales manejando los pacientes con COVID pues en cierta medida ha compensado y se ha podido mantener la productividad científica creciente de la institución y no es mejor ejemplo este con el que voy a terminar mi presentación es el mejor ejemplo de la actividad traslacional es decir un problema que no existía se planta delante de nosotros nos enfrentamos a resolver el problema se generan preguntas que no sabemos contestar y tenemos que hacer investigación para poder trasladar ese conocimiento al manejo de los pacientes el ejemplo perfecto de investigación traslacional y esta diapositiva simplemente muestra número de publicaciones en 2020 en azul oscuro lo que llevamos del 21 en azul clarito sería la la proyección de si se mantuviera la cadencia de producción científica derivada exclusivamente de la actividad en COVID y otro de los elementos fundamentales que me gustaría compartir con ustedes hoy es el siguiente todas las áreas de investigación del instituto desde ingeniería biomédica hasta patología de grandes sistemas salud mental cardiología oncología etcétera todas las áreas del instituto se han subido a este barco y tienen producción científica en COVID y 32 de los 50 grupos del instituto 64% de los grupos del instituto se han agarrado han aceptado el reto y han aportado conocimiento científico que han trasladado al manejo de sus pacientes en este nuevo escenario que se planteó hace unos meses y con esto simplemente dar las gracias y encantado de compartir estos resultados con ustedes continuamos de hecho en esta jornada hospital innovador Gregorio Marañón tras este breve receso y lo hacemos con una ponencia sobre una cuestión que se ha hablado al principio y es la humanización y en concreto innovación y humanización tecnologías que humanizan hablando de la app de farmacia hospitalaria que nos va a explicar María Sanjurjo Saez que es la jefa del servicio de farmacia hospitalaria del hospital Gregorio Marañón y aquí encedo la palabra Bueno, hola buenos días a todos muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí para mí es un placer porque si hay algo que me gusta profesionalmente es compartir experiencias nunca competir porque yo creo que compartiendo llegamos todos más lejos y llegamos todos seguro que mucho más rápido nos han pedido que hablemos de tecnologías que humanizan y de un sistema de plataforma digital que estamos llevando a cabo en nuestro servicio de farmacia para impulsar lo que es la atención farmacéutica cuando el paciente se va de alta del hospital entonces si yo tuviese que definir las principales características de nuestro servicio de farmacia un poco como decía antes mi compañero Celso Arango de sus factores de éxito para mí sin ninguna duda serían estas cuatro tenemos trabajamos con planificación estratégica desde el año 2000 ya llevamos 21 años con ello intentando siempre ser una organización ágil y no enredarnos en cosas que no aporten valor tenemos un liderazgo participativo que está desplegado en todos los ámbitos del servicio con un comité ejecutivo en donde dos comités asesores de pacientes y de grupos de interés y una serie de comisiones consultivas cuyos coordinadores son los que forman parte de nuestro comité ejecutivo tenemos apostamos fuertemente por la calidad también somos un servicio de farmacia que en el año 2017 obtuvo la acreditación del sello de excelencia FQM el 500 puntos y tenemos una apuesta desde siempre muy importante por la innovación innovación tanto lo que es en servicios como innovación en tecnología somos un servicio de farmacia totalmente automatizado no tenemos prácticamente papel y creemos mucho en la digitalización y dentro de nuestra línea de buscar el camino a la excelencia y el camino de la mejora continua en estos momentos estamos totalmente inmersos y comprometidos con la humanización desde el punto de vista por supuesto de la asistencia sanitaria y como no también desde el punto de vista de las personas que trabajan en el servicio de farmacia en cuanto a cuidarlos y a desarrollarlos profesionalmente bueno todos estos cuatro puntos son totalmente esenciales para poder llevar a cabo nuestro propósito nuestra razón de ser y nuestra razón de ser como no puede ser de otra manera es la misma que tiene el hospital Gregorio Marañón que es mejorar la salud y la calidad de vida de las personas pero nosotros lo hacemos desde el punto de vista de intentar garantizar en todo momento que la prestación farmacéutica es efectiva es segura y es eficiente y que trabajamos en un marco totalmente de asistencia integral y asistencia humanizada esto que parece fácil y yo creo que antes era más fácil de llevar a cabo el garantizar que la farmacoterapia en el hospital es eficiente efectiva y segura se nos va complicando día a día y en los últimos años también afortunadamente entre otras cosas por el grandísimo envejecimiento de la población y por lo tanto la cronificación de enfermedades estos pacientes necesitan una atención especializada y continuada no entienden de niveles asistenciales y no podemos estar trabajándolo sin que la ruta del paciente está coordinada y consensuada entre todos los profesionales médicos y sanitarios que participamos en ellos y los distintos niveles asistenciales se complica también por otro buen aspecto o sea son todos buenos aspectos los pacientes viven más se cronifican cada vez tenemos más medicamentos hay muchísima innovación terapéutica pero estos nuevos medicamentos son tremendamente efectivos pero también son medicamentos de uso complejo y no siempre exentos de problemas relacionados con la medicación o de reacciones adversas pero bueno todo esto nos lo viene a solucionar yo creo que va a ser el futuro para nosotros el que cada vez disponemos de más tecnologías y de más dispositivos de salud digital y que a la vez también la sociedad en la que estamos nosotros viviendo y trabajando está cada vez más preparada para la utilización de estas tecnologías entonces llegado a este punto nos planteamos cómo podemos hacer para echar mano de estas nuevas tecnologías y echar mano de la salud digital para poder garantizar que conseguimos el mayor valor de los recursos farmacoterapéuticos que utiliza el hospital quiere decir conseguir un tratamiento que sea muy efectivo para el paciente que sea muy seguro que le proporciona una buena calidad de vida pero a la vez también no podemos nunca olvidar el criterio de la eficiencia porque tenemos que estar totalmente comprometidos en la sostenibilidad del sistema sanitario público entonces con todas estas premisas nos planteamos que queríamos hacer un programa que fuese una digitalización integral de la atención farmacéutica y que nos permitiese cuidar al paciente más allá del hospital cuando esté en su domicilio cuando esté en el centro sociosanitario o allá donde quiera que esté y entonces planteamos un programa que vamos va a hacer ahora 10 años que no hemos empezado porque empezamos en el año 2002 que es un programa continuo de atención farmacéutica lo primero que empezamos a desarrollar es un sistema de soporte a las decisiones clínicas que le llamamos IGEA empezamos con un proyecto con una beca FIS en donde estamos integrando en nuestro hospital toda la información clínica que tenemos de los pacientes llámese analíticas de laboratorio historia clínica electrónica prescripción electrónica y estamos enfocados totalmente a intentar conseguir el mayor beneficio de nuestras terapias los menores efectos adversos y la mejor calidad de vida para los pacientes a continuación cinco años después en el año 2015 empezamos a trabajar en la plataforma digital de aplicaciones móviles que consiste en una serie de apps que nos permiten una comunicación continua y recíproca bidireccional con el paciente y que está totalmente enfocado a que el paciente utilice bien la medicación que le han prescrito los médicos responsables de sus enfermedades e intentando en todo momento fomentar su autocuidado de esto es de lo que realmente vamos a hablar en este ratito porque no da tiempo a hablar de todo lo demás y finalmente cinco años más tarde hemos desarrollado y totalmente todos decimos que la crisis del coronavirus pues si tuvo algo de bueno por decirlo también así porque creo que no tuvo nada bueno pero si es cierto que le dio un impulso muy fuerte a todo lo que es digitalización de la medicina y toda la posibilidad de hacer todo tipo de reuniones virtuales apps etcétera entonces nosotros en el año 2020 empezamos a desarrollar un programa de atención farmacéutica telemática y dispensación de la medicación de uso hospitalario en el domicilio del paciente buscando en todo momento que los pacientes vengan al hospital solo realmente cuando necesiten venir al hospital y no solo a recibir medicación bueno pues este programa que es llevamos desarrollando los diez años y que parece que vamos por lustros 2010 empezamos con el sistema de soporte a las decisiones clínicas que funciona en todo el hospital y con muchísimas alertas interacciones y que ahora está también muy fundamentado en todo lo que es el proa del Gregorio Marañón cinco años más tarde comenzamos la plataforma digital de aplicaciones móviles y cinco años más tarde la atención farmacéutica telemática y la dispensación en domicilio bueno si nos referimos a la plataforma digital a nosotros nos preocupaba muchísimo en el año 2015 que fue cuando comenzamos toda esta historia de apps el cambio que había tan tremendo en el modelo de administración de la quimioterapia estamos acostumbrados a una quimioterapia intravenosa que se administra por profesionales sanitarios y se administra en hospitales de día de los en los hospitales de día de los centros sanitarios en el año 2015 ya más de un 30% de nuestros pacientes estaban con terapia antineoplásica oral esto quiere decir que los antineoplásicos no por el hecho de siempre intentamos o pensamos al hablar de vía oral en una vía de medicamentos que no tienen efectos secundarios efectos adversos pero si es cierto que los antineoplásicos orales además de ser muy efectivos no están exentos de problemas de toxicidad entonces nosotros estamos de alguna manera en las unidades de pacientes externos de los hospitales de servicio de farmacia que estamos dispensando medicación de alto riesgo a los pacientes estamos trasladando una complejidad bastante importante al domicilio de los pacientes y les tenemos que ayudar en conseguir los mejores beneficios de esos medicamentos por lo tanto nos planteamos hacer una app que estuviese centrada en el paciente oncológico antes de ponernos como locos a diseñar esta app lo que nos planteamos es tres preguntas y son tres preguntas que nos han acompañado desde hace seis años cada vez que intentamos diseñar una app para un colectivo de pacientes concretos nos planteamos primero qué problemas relacionados con la medicación de ese grupo de pacientes queremos resolver con la app y si nos vale la app para ello qué necesidades e intereses tiene ese colectivo de pacientes en las tecnologías de digitalización y en las apps y si en el entorno en el que nos movemos esa app ya existe y ya está creada porque si está creada nos ponemos a hacer otra cosa porque sería un poco ineficiente ponernos a hacer algo que ya esté resuelto bueno pues esta fase previa los análisis de problemas relacionados con los antineoplásicos orales estáis viendo aquí que más de un 80% se deben sobre todo en un estudio que hicimos preliminar el 61% de los pacientes presentaban problemas relacionados con la medicación de los cuales la mayoría más de un 80% eran interacciones probabilidad de efectos adversos e incumplimiento el incumplimiento que hasta ahora las especialidades de oncohematología desconocían y vivían sin saber el problema que tenemos con la adherencia a la medicación por parte de los pacientes cuando un paciente viene al hospital de día a poner la medicación el cumplimiento es del 100% el problema es cuando un paciente se lleva la medicación oral o subcutánea a su casa y depende de él exclusivamente la responsabilidad de administrársela entonces hemos visto que el 82% de estos problemas relacionados con los antineoplásticos orales si eran totalmente solucionables o podía ayudar mucho una app a resolverlo la segunda pregunta era las características digitales de estos pacientes ¿no? qué necesidades y qué interés tenían los pacientes nos sorprendió una barbaridad hicimos una encuesta a 600 pacientes con citostáticos orales la mitad de ellos consultan regularmente información por internet pero solo muy pocos menos de un 10% consideran la información que les proporciona la SAP sencilla tenían las tres cuartas partes de los pacientes tenían smartphone hace cinco años lo cual es bastante significativo porque la edad media tampoco es baja ¿no? el 72% tienen claro que utilizarían una app si su profesional sanitario se lo recomendase y hasta cerca de un 40% eran más lanzados y decían que estarían dispuestos a contactar con su profesional sanitario y a tener un medio de comunicación bidireccional con él a través del app y la tercera pregunta es ¿esto que queremos hacer nosotros ya está hecho? hicimos una revisión de todas las apps en inglés y en español relacionadas destinadas a pacientes con cáncer encontramos 166 apps de las cuales veis que la finalidad de registro y seguimiento de reacciones adversas y de eficacia de los pacientes solo un 6% de ellas lo contemplaba tan solo un 15% estaba en idioma español y casi la mitad de ellas llevaban más de un año sin actualizarse con lo cual decidimos que nos parecía que lo que nosotros necesitábamos lamentablemente todavía no estaba en el mercado nos pusimos a hacer nuestra app OncoSalud es una app diseñada en el hospital Gregorio Marañón los artífices de esta app y de toda la plataforma de apps que estamos desarrollando nosotros son dos compañeros del servicio de farmacia Vicente Escudero y Roberto Collado que hoy no podían estar aquí yo lo represento gustosamente y nuestra app tiene estas funcionalidades la de agenda la de el perfil todo el tratamiento farmacoterapéutico de los pacientes con el esquema horario de cómo lo tienen que tomar una serie de consejos el módulo de mensajería fundamental para la comunicación bidireccional y luego un módulo de seguimiento del paciente autocontroles entre los cuales están metidos distintos formularios para evaluar los resultados reportados por los pacientes en relación con su medicación y tiene metido una serie de logaritmos que hicimos entre oncólogos hematólogos y farmacéuticos para clasificar la gravedad de las reacciones adversas y en base a ello ya directamente recomendarle al paciente siguiendo ese algoritmo qué es lo que tiene que hacer si tomarse alguna medicación para paliarlas o directamente si venir a urgencia del hospital entonces estas nuestras funcionalidades para probarla en la implantación vio la luz ya por primera vez en los pacientes en mayo de 2017 un año y medio más tarde todo esto se realizó con un FIS que nos concedieron en el año 2015 vemos que incrementó la adherencia de un 93% a un 98% de forma significativa incrementó mucho la calidad de vida del 076 al 085 también de forma significativa y el consumo de recursos entendiendo por tal las visitas a urgencias o al médico motivadas por relaciones adversas disminuyó aunque no significativamente de un 49% a un 36% el índice de satisfacción global de nuestros pacientes es de un 9,3% y ahora en estos momentos con Oncosalud estamos haciendo un seguimiento a 320 pacientes de los cuales nos han enviado un total de 1.300 mensajes decir que el 40% de estos mensajes se suelen recibir en horario de tarde o de fin de semana cuando los pacientes no tienen otra vía de consultar con un hospital salvo que fuese a través de la urgencia o de la guardia y que la mitad de estos mensajes están relacionados con eventos adversos a la medicación también decir que un 24% de los mensajes son puramente de agradecimiento por parte de los pacientes lo cual es tremendamente motivante para yo creo que cualquier profesional sanitario entonces Oncosalud tuvo muchos reconocimientos desde que era una mera idea por correo farmacéutico hasta hasta el distintivo de APP saludable por la Junta de Andalucía pero este mismo lunes hace cuatro días nos han comunicado que se ha aceptado para incorporarlo en el portal de las mejores prácticas en salud pública de la comunidad europea o sea que para nosotros ha sido un espaldarazo total a nuestra Oncosalud pero sin ninguna duda nuestro mejor reconocimiento es el de nuestros pacientes nuestros pacientes continuamente nos dan las gracias nos dicen que se sienten más seguros que están tranquilos que les tiene más confianza en la medicación no tienen miedo y tienen a alguien que les acompaña durante su proceso y entre las visitas que pueden realizar a los hospitales muchos mensajes de ellos esta paciente que lamentablemente falleció que decía que le daba mucha tranquilidad saber que estábamos al otro lado de la APP y creo que es muy bonito leer esto o esta otra paciente que nos decía que ojalá lo aplicásemos en otras patologías y no solo se podría beneficiar de esta el paciente oncológico entonces con esto y los mensajes y el directo con el paciente decidimos continuar por esta línea en estos momentos tenemos 5 apps desarrolladas en el servicio de farmacia empezamos en 2017 la puesta en marcha de Oncosalud que todo empezó por un FIS que nos dieron en el año 2015 hemos desarrollado en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación y con la Universidad Carlos III de Madrid una app que nos ayuda a evaluar y a medir el ECOG del paciente oncológico por su actividad diaria y ligada totalmente a su móvil hemos desarrollado en el Centro de Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la Inmunidad que posteriormente Carlos González nos va a hablar del CEIMI una app para la atención y el cuidado al paciente con enfermedades inflamatorias autoinmune que le llamamos ImitCare que en este caso es una financiación privada estamos trabajando en un proyecto europeo que le llamamos Un Communities que viene a ser como un chat entre pacientes que están con cáncer de mama y con apoyo psicosocial y por parte de farmacéuticos y estamos en estos momentos desarrollando una app que se llama Farmacuida que está totalmente enfocado al paciente crónico complejo decir que nos han dado hace un mes un proyecto a nivel de todo territorio español compartido con el hospital San Pau por el cual el hospital San Pau y el hospital Gregorio Marañón va a ser el encargado de la implantación y desarrollo de todas las apps relacionadas con farmacoterapia para su implantación en el resto de hospitales españoles nosotros en este momento estamos trabajando en todo lo que es neurología enfocándonos al Parkinson a la esclerosis múltiple y estamos trabajando en paralelo con asma y posiblemente un módulo para el control de la EPOC con esto yo termino no sin decir antes que tenemos que tener claro que nuestro trabajo y nuestra responsabilidad no termina nunca a la alta del paciente que tenemos que escuchar más la voz del paciente porque la voz del paciente aporta conocimiento que tenemos que mejorar la comunicación y todo el tema de relación con el paciente y que tenemos que facilitarle al paciente su participación en la toma de decisiones y en el adecuado manejo y seguimiento de la enfermedad y su tratamiento y nada más que en esa línea estamos y que en esa línea tenemos claro que nosotros vamos a seguir gracias muchas gracias María por tus palabras a continuación vamos a tratar una cuestión que llegó como una peculiaridad a la sociedad pero que también se ha aplicado a la medicina y con muy buenos resultados no son pocas las veces que en redacción médica hemos informado sobre ello vamos a hablar de impresión 3D y cómo la tecnología se pone al servicio de la clínica de ello nos va a hablar Rubén Pérez Mañanes que es cirujano ortopédico oncológico y coordinador de la unidad de planificación avanzada e impresión 3D del hospital muy bien pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para mí para mí un placer poder compartir lo que ha sido el recorrido de estos últimos siete años desde que metimos la primera impresora 3D en el hospital hasta que a día de hoy ya nos podemos presentar como hospital fabricante es un concepto igualmente innovador el hospital fabricante entendido desde el momento que estamos viviendo de transformación digital y artesanía digital también es un concepto que aunque no es nuevo se aplica ahora al sector de la personalización abarcando la fabricación de productos biomédicos como son las biorréplicas anatómicas el instrumental y el utillaje quirúrgico los implantes a medida Pharma también hay comprimidos fabricados por impresión 3D y la impresión de tejidos hay consenso también en que la impresión 3D está cambiando los cuidados en salud sobre todo porque entra dentro del paradigma de la medicina personalizada y de precisión dentro del concepto de medicina exponencial por supuesto la salud 4.0 y quizá mi favorita que es la 5P la medicina 5P que es predictiva preventiva participativa personalizada y de precisión no es una tecnología nueva porque la impresión 3D como tal o manufactura aditiva que es como se conoce técnicamente se desarrolló en los años 70 pero es cierto que según han ido venciendo las patentes pues se ha dado a conocer se ha democratizado más la tecnología y hoy está incluida como parte de los hitos del conocimiento de imagen médica y radiológica porque no solamente hay imagen de rayos X o imagen digital sino que la impresión 3D ahora se entiende como imagen tangible como algo que podemos tocar en el 2013 ya empezaron a seguir aplicaciones que se convirtieron en el golpe estándar en algunas patologías como la estenosis de la vía aérea en población infantil se imprimían unos moldes obtenidos a partir del TAC de las vías respiratorias en un material biocompatible la policaprolactona que se adhería a la pared de la vía aérea y actuaba de dilatador todos hemos visto también todas las soluciones de exoprótesis y material ortopédico fabricado en 3D y muy accesible para países también en vías de desarrollo la farmacología en el año 2015 empezó una nueva era en la fabricación de pastillas y comprimidos a la carta fabricados con impresión 3D y algunos ya aprobados por la propia FDA y por supuesto la bioimpresión en el que la parte más innovadora no es tanto la del cultivo de tejidos que está muy avanzado sino la de fabricación del andamiaje para esos tejidos el poder darle forma y darle función al tejido que se fabrica a nivel de mercado es un mercado que capitaliza en el orden de los 70.000 millones de dólares con una proyección de crecimiento exponencial como exponencial lo es también el número de publicaciones que encontramos ya en la literatura científica que se centran en la impresión 3D médica fíjense que en el año 2020 se superaron los 3.000 artículos solamente dedicados a impresión 3D y nosotros la interpretamos o la entendemos como una parte de la innovación incremental no venimos a hacer cosas nuevas sino que venimos a hacerlas mejor tanto por la base tecnológica que tiene como por la experiencia de usuario el tener un modelo tangible te abre una capacidad de planificación y de información que no la puedes conseguir con el entorno únicamente visual el catálogo es muy amplio hemos comentado biomodelos y bioréplicas instrumental quirúrgico guías y plantillas quirúrgicas implantes absorbibles y no reabsorbibles también hay los wearables que son dispositivos que se pueden llevar que se pueden imprimir directamente sobre la piel del paciente la bioimpresión y la impresión en farmacia porque es una tecnología la impresión 3D tan disruptiva es por cómo se fabrican las cosas en el mundo se pueden fabricar las piezas de tres maneras se pueden fabricar retirando material lo que se llama la manufactura sustractiva se pueden fabricar con moldes o se pueden fabricar de manera aditiva que es partiendo de la nada y capa a capa ir construyendo la pieza esto es totalmente innovador porque nos permite no solamente libertad absoluta de diseño y de geometrías sino también una reducción muy considerable de los costes de los tiempos de fabricación el residuo a diferencia de la manufactura sustractiva en la que se suelta material y se desperdicia aquí no se gasta ningún material que no sea necesario pero sobre todo en el área de la salud la personalización a la manufactura aditiva le da igual que la pieza sea única e irrepetible o que sea siempre la misma pieza la inversión y el coste es el mismo a diferencia de las otras dos tecnologías que dependen mucho de que haya que hacer grandes tiradas de piezas la tecnología impresión 3D permite bioréplicas con todo lujo de detalles con texturas con transparencias con materiales elásticos o rígidos pero lo que más ahora mismo nos motiva es el campo de los implantes a medida el poder hacer implantología a la carta y adaptada específicamente para las necesidades de cada paciente el proceso se ha simplificado mucho y a partir de la imagen radiológica un TAC o una resonancia nosotros podemos obtener a golpe de ratón un modelo tridimensional centrarnos en un determinado tejido y ese modelo 3D podemos construir una malla tridimensional que es el auténtico 3D digital que luego podemos trasladar a la impresora la malla es una composición de polígonos una serie de coordenadas que le dicen a la impresora de qué manera tiene que fabricar el modelo anatómico en este caso o la pieza quirúrgica que se vaya a emplear no sé si me podéis pasar a la siguiente que se ha quedado ahí bloqueado ahora retrocedemos una diapositiva por favor hemos saltado varias hacia atrás seguimos siguiente les quería mostrar el proceso de la fabricación a partir del modelo digital pero ahí creo que se ha quedado la presentación pásame por favor la siguiente bueno impresoras 3D en el mercado hay de muchos formatos las hay domésticas que te las puedes fabricar y construir incluso por piezas y las hay industriales que ocupan plantas enteras de una fábrica y que costan pues varios millones de dólares pero sobre todo hay que entender que la tecnología se ha simplificado y miniaturizado lo suficiente como para poder tenerla en tu propio despacho hay impresoras de escritorio que utilizan materiales biocompatibles y que perfectamente se pueden tener integradas en los servicios hospitalarios en grosso modo hay tres materiales en los que se puede fabricar en 3D el material termoplástico que se funde por calor el material de resina líquida que se endurece con luz puede ser luz láser o luz ultravioleta y el metal que esta es la parte más vanguardista que es el polvo de metal que tú puedes fundir capa a capa utilizando luz láser o luz pulsada o electrones la revolución es el material sin duda con diferentes materiales puedes conseguir diferentes resultados aunque la pieza sea la misma materiales biocompatibles materiales elásticos las impresoras además pueden ser de formato industrial o pueden ser de formato de escritorio y ambas están ya consideradas como parte de la tecnología hospitalaria en electromedicina y la parte también de ingeniería biomédica pásame la siguiente por favor creo que la batería del ratón está ya muriendo y no no llega la señal es importante conocer la tecnología porque es una tecnología con mucha obsolescencia las máquinas rápidamente se mejoran y entonces si no conoces de primera mano el mercado pues puedes a lo mejor hacer inversiones que no tienen ningún retorno si quieres imprimir en plástico hay un tipo de tecnología decíamos si quieres imprimir en resina biocompatibles otro tipo de tecnología y si quieres imprimir en cerámicas pues otro tipo de máquinas todo es impresión 3D pero evidentemente en espectros de precios y de aplicaciones muy diferentes para nosotros la clave está en la medicina personalizada pero también en la medicina sostenible es decir que la tecnología no sea el factor limitante que haga que no se pueda escalar las aplicaciones sino que podamos ajustar perfectamente lo que invertimos para poder hacer que las usos que a veces sean más extensibles en el 2014 empezamos con el proyecto de la impresión 3D con una impresora doméstica que compramos con una beca en una impresora que costaba 500 euros y que lo metimos en el hospital pues con idea de poder hacer cosas como estas teníamos en mente poder adelantar pasos de la intervención quirúrgica y un paso crucial en nuestro campo es la fijación de las fracturas con placas que requieren darles forma y esa forma consume tiempo quirúrgico si podemos hacerlo antes de entrar en quirófano pues evidentemente ahorramos tiempo quirúrgico ahorramos costes y complicaciones esto fuimos el primer centro en el mundo en utilizar una impresión doméstica en el propio hospital y diseñando el biomodelo por el propio equipo médico además dimos ese mismo año otro salto que fue la fabricación de guías quirúrgicas una guía quirúrgica es una plantilla que se adapta anatómicamente al contorno del hueso del paciente que se puede diseñar fácilmente con muchas herramientas de diseño 3D y que de nuevo fuimos los primeros en hacerlo con impresoras domésticas en el propio entorno asistencial en este caso para corregir deformidades de la rodilla todo el trabajo se fue publicando en diferentes revistas de factor de impacto considerable y también mediante medios de comunicación pues hubo bastante reconocimiento de cómo estábamos poco a poco avanzando en la aplicación real de la impresión 3D en el sector de la innovación asistencial en el 2015 creamos el primer laboratorio de impresión 3D hospitalario el FABLAV que se compuso parte por donativos y parte por proyectos de investigación con la universidad de la Carlos III y la Complutense hasta que en el 19 ya en el propio hospital se empezaron a comprar ya máquinas de mediano formato hicimos convenios de colaboración con universidades los estudiantes de último año del grado de ingeniería biomédica hacen prácticas en el laboratorio y creamos un documento de consenso con diferentes servicios del hospital pues para analizar las aplicaciones presentes y futuras de la impresión 3D en el 2018 se creó la primera comisión de impresión 3D hospitalaria en España donde estamos representados todos los agentes que participamos en el proceso y se creó la unidad de impresión 3D como tal con entidad propia tanto entidad de gestión como de contabilidad la parte de fungibles y de impresoras ya corrían a cargo de esta unidad también estrategia de difusión en redes sociales y por supuesto en el área de la investigación era importante para nosotros poder constituirnos en un servicio de apoyo a la investigación un SAI en el que tenemos tres líneas de trabajo la parte de servicio a otros grupos de investigación la parte de formación y prácticas de empresa y luego el testeo la prueba de materiales y de nuevas tecnologías pero bueno el trabajo en el garaje se nos quedaba pequeño y decidimos dar el salto a la primera división que era ya la fabricación POC el concepto del POC el Point of Care Manufacturing no es un concepto nuevo simplemente viene a decir que hagas cosas en el propio punto de atención pero lo que realmente es rompedor es que el hospital se identifique como fabricante y que pueda fabricar soluciones a medida creamos la unidad de planificación avanzada y manufactura 3D siguiendo este paradigma del POC en el que se pretende fabricar prácticamente en tiempo real soluciones personalizadas de pacientes a partir de su imagen médica ya sean biomodelos guías quirúrgicas o bioestructuras realmente la clave del por qué hacerlo así y no de otra manera reside aquí en el control de la calidad puedes crear y tener un sistema de control de calidad y de vigilancia postproducción incluido en el propio flujo de trabajo en el propio centro no externalizar esta parte que es fundamental para poder tener feedback y tener también general conocimiento se funciona en red el modelo POC parte de un nodo central no es una estructura jerárquica es decir que pueden participar otros hospitales pero sí que es muy importante definir las alianzas entre hospitales y proveedores hay ya documentos de consenso y white papers que están centrados en la impresión 3D desde el punto de vista de la manufactura POC se identifica ya a los clínicos como fabricantes y los beneficios están claros ya hemos hablado de todos ellos el tiempo el conocimiento y el trabajo en equipo controles de calidad local mejora en la comunicación con el paciente planificación preoperatoria e intraoperatoria lo que se traduce en ahorro de tiempo y mejora de precisión resultados escalables sobre todo que puedes hacerlo cada vez más extensible a otras patologías y otros pacientes todo lo que se puede fabricar en 3D se puede fabricar en un hospital lo que no quiere decir que las impresoras 3D tengan que estar todas en el hospital lo que sí que es importante es que esté el equipo multidisciplinar que controla el proceso completo a día de hoy cuando se encarga un implante a medida se hace de esta forma bajo pedido el médico prescriptor hace la indicación comparte la información radiológica con la empresa que diseña y fabrica también le da las especificaciones del implante y por lo tanto todo el conocimiento y la inventiva queda en manos de esa empresa la empresa fabrica y este proceso es costoso y sobre todo muy lento el modelo POC en cambio no interrumpe en ningún momento el proceso el mismo equipo que indica hace la planificación y el propio diseño nosotros entendemos el diseño como parte integral de la planificación del caso cuando ya tienes hecho el diseño de lo que quieres fabricar ya sea un biomodelo o un implante le mandas ese fichero a la empresa que lo fabrica y esto permite aportar muchísimo los plazos y abaratar mucho el coste pero sobre todo genera un circuito de retroalimentación y de conocimiento y permite hacer un control completo de todo el proceso cuando nosotros hacemos un diseño de un implante estamos planificando el caso por eso no nos gusta separar planificación de diseño y por eso nos gusta trabajar en equipo entendiendo que todo forma parte de lo mismo y además nos permite aplicar la metodología del design thinking que esto lo conocen muy bien las empresas es un proceso de pensamiento circular en el que ideas prototipas pruebas simpatizas y defines eso permite todo el tiempo retroalimentarse y hace que el conocimiento y las aplicaciones pues crezcan de manera exponencial y además la planificación que defendemos es una planificación con mucha base tecnológica donde puede perfectamente hibridarse la impresión 3D con la realidad aumentada o la realidad virtual a fin de cuentas es todo tecnología 3D hay centros ya en Estados Unidos y en Europa que ya aplican metodología de fabricación POC sobre todo Reino Unido Bélgica Suiza y todos coinciden en la misma necesidad que es la necesidad de integrar ingenieros biomédicos ingenieros clínicos dentro de los propios equipos asistenciales como parte del trabajo del día a día para ir terminando ya pues hablar un poco de la casuística esto lo publicamos el año pasado en una revista que es un referente en impresión 3D médica el 3D Printing in Medicine que es un histórico de 900 casos clínicos desde el 2015 al 2020 repartido por diferentes servicios del hospital y diferentes aplicaciones tanto biomodelos como guías quirúrgicas o herramientas de navegación quirúrgica aquí analizamos todos los departamentos que han participado y en qué medida les ha sido útil el modelo hemos analizado también los tiempos es curioso como en la gráfica de abajo vemos que el tiempo de fabricación hemos conseguido optimizarlo y reducirlo pero lo que sigue creciendo es el tiempo de trabajo porque cada vez los casos son más complejos y requieren más tiempo de trabajo de diseño la base es la clínica por lo tanto el 80% de las aplicaciones son para pacientes reales y hay una base de investigación independiente pero que se nutre también de la clínica que es la parte es un porcentaje del 20% por una parte tenemos la comunicación médica fundamental para contar el caso al paciente nos podemos contar a pie de cama como es este caso en la consulta también hacer comunicación médico-médico para discutir el caso tenemos la parte de planificación preoperatoria que como decíamos adelanta mucho tiempo quirúrgico y nos permite ganar precisión premoldear el material quirúrgico y seleccionarlo antes de entrar en quirófano eso es un gran adelanto sobre todo de cara a reducir en la mayor parte posible la parte quirúrgica y luego las ayudas quirúrgicas los instrumentales las guías las plantillas en la cirugía oncológica son ya muchos casos los que hemos utilizado impresión 3D ya sea para hacer biomodelos para hacer guías de resección oncológica o para hacer simplemente sistemas de ayuda que nos permitan orientarnos porque si se fijan en la imagen de la izquierda la patología el tumor es lo que tenemos en rojo pero fíjense cómo cambia de verlo en el biomodelo a verlo en el mundo real en el campo quirúrgico tener la bioréplica encima de la mesa es una herramienta muy valiosa para orientar y para poder hacer planificación intraoperatoria es una tecnología que ahorra costes sobre todo si la sabes implementar bien esto es un piloto que se ha hecho recientemente en un hospital de Reino Unido durante 6 meses analizaron el ahorro en horas de quirófano la inversión en impresora y material fueron de 8.000 dólares ahorraron 40 horas de quirófano lo que se tradujo en 125.000 dólares de ahorro además tenemos la posibilidad de hacer ingeniería inversa y poder fabricar rutillaje como este mango de la lámpara de quirófano que se fabricó por el propio equipo de bioingeniería del hospital para poder acoplar una cámara de alta resolución instrumental quirúrgico que podemos escalar muy útil por ejemplo para la población infantil modelos de simulación y entrenamiento anatómico en vía aérea pediátrica vías quirúrgicas en resina o en metal la parte de tener un fantoma real por ejemplo en este caso de una malformación congénita cardíaca pues es muy valiosa para planificar de nuevo la intervención quirúrgica en un caso de cirugía pediátrica simulación y entrenamiento de vía aérea instrumentación e intervencionismos de la región lumbosacra patología ginecológica los casos y las aplicaciones son infinitas y además tenemos la posibilidad como decíamos de combinar tecnologías el 3D lo puedo imprimir o lo puedo llevar a un entorno virtual entonces puedo conseguir tener todo en un mismo proceso que es otro de los hitos que hemos hecho en el hospital y el Gregorio Marañón fue el primero en implementar realidad aumentada en un caso quirúrgico real donde combinamos la parte de impresión 3D con la parte de realidad aumentada no sé si podemos avanzar el vídeo es un poco largo y mi idea era ir a los puntos clave pero aquí podemos ver como la guía quirúrgica que utilizamos para hacer la resección de un tumor este caso es un tumor de un sarcoma de Egwin de la tibia al tiempo que tenemos la plantilla ya diseñada para poder tener definidos los márgenes de resección en esa plantilla se coloca un marcador óptico parecido a los códigos QR que todo el mundo ya conoce y la gafa de realidad aumentada identifica ese código de tal forma que puede proyectar sobre el paciente el holograma del 3D que previamente hemos trabajado yo ahí puedo proyectar el 3D del modelo anatómico puedo también proyectar las imágenes radiológicas del paciente y todo se maneja con comandos de voz o con gestos esto nos da mucha información porque nos está dando capas de información extra podemos ver como decíamos el 3D en diferentes capas desde la capa ósea a la capa del tumor y también podemos ver los cortes de la radiografía o del TAC directamente proyectados sobre el paciente entonces la imagen radiológica que se ha captado con el paciente cuando se le hizo la prueba de imagen ahora la podemos proyectar de nuevo sobre el paciente como si de alguna manera el cirujano pues adquiriera rayos X podemos ver diferentes capas de realidad que de otra manera no podríamos tener durante la intervención y detenerlas pues lo tendríamos en una pantalla que nos supone tener que desviar la atención de la cirugía y sin embargo de esta manera pues tenemos toda la información proyectada en el campo quirúrgico yo creo que podemos pasar a la siguiente para terminar el marco regulatorio todavía es bastante impreciso porque no está definido cómo el hospital y los médicos pueden participar en este proceso de fabricación desde el punto de vista de la legislación y de la regulación hay un reglamento europeo que entró en vigor en el año 2017 y que estamos ahora en periodo de transición de moratoria que tiene un apartado de producto sanitario a medida se define en lo que puede y lo que no puede considerarse producto sanitario y dentro de él las diferentes clases de biocompatibilidad pero lo que todo el mundo coincide es que tiene que haber un sistema de gestión de calidad nosotros fuimos el primer hospital en conseguir la acreditación ISO la específica de producto sanitario en el año 2020 para la familia de biomodelos y de guías quirúrgicas y también en conseguir la licencia de fabricantes estas licencias se otorgan para fabricantes que comercializan los productos sin embargo aquí se planteó como una licencia para autoconsumo de tal forma que el hospital tiene la capacidad de fabricar productos para sus propios pacientes la FDA sigue dándole vueltas a cómo poder reunir toda esa tecnología en un proceso certificado y bajo un marco regulatorio y en el modelo POC han pasado de definir hasta 10 escenarios posibles a quedarse con 5 desde el más sencillo al más avanzado que sería realmente considerar el hospital como un fabricante 100% autónomo en dramatología lo hemos también analizado desde el punto de vista del marco legal llegamos a llegar a las mismas conclusiones y sobre todo vimos el potencial de esa tecnología durante la primera ola de la COVID-19 en aquel momento en el que había que utilizar soluciones de emergencia la impresión 3D y la fabricación distribuida el poder funcionar en red fue sin duda lo que nos permitió poder dar una respuesta mucho más eficaz en los primeros días de la pandemia esto lo hemos publicado el año pasado que es una experiencia en la que se llegó a fabricar en el hospital más de 17.000 unidades de productos fabricados con 3D en el propio Fab Lab o en la red que se coordinó de fabricantes externos muchos de ellos particulares y se hicieron tres grupos de familia de productos la parte de protectores y de protección personal las EPIs la parte de adaptadores para poder utilizar todo tipo de inventos como unidades de ventilación mecánica y de CEPAP fue muy conocido el caso de las máscaras de buceo al que le poníamos un adaptador fabricado en 3D y luego también una misteránea en la que incluimos entre ellos la fabricación de hisopos con resinas en impresoras 3D domésticas esto fue un hito sobre todo por la red que se generó y por la capacidad de respuesta que tuvimos todos ahí aparecen los hospitales que participaron y que también recibieron parte de los productos que se fabricaron y como conclusiones pues insistir en que la innovación en este caso se aplica en un concepto nuevo que es el hospital fabricante que incluye a los clínicos que fabrican el paradigma point of care requiere trabajar en red esto es realmente difícil pero si no se hace así no funciona es muy importante incluir ingenieros clínicos en los propios centros que trabajen mano a mano con los clínicos y haciéndolo de esta manera es como se puede conseguir que el modelo sea escanable y sea sostenible muchas gracias muchas gracias a continuación vamos con la siguiente ponencia sobre genómica la secuenciación aplicada al ámbito asistencial se encargará de ella Darío García de Viedma investigador del servicio de microbiología y enfermedades infecciosas del hospital Gregorio Marañón buenos días a todos lo primero agradecer la invitación para estar en este foro que es un orgullo participar en un foro en el que se va a hablar de innovación dentro de un entorno hospitalario y poner nuestro grano de arena desde lo que estamos haciendo yo coincido que creo que de un modo innovador en el servicio de microbiología yo os voy a ilustrar un poquito como especialmente a lo largo de la pandemia hemos hecho el esfuerzo de introducir el lenguaje de la secuenciación genómica en microbiología en un entorno pues eminentemente asistencial esto perdón vale en nuestro grupo de investigación dentro del servicio de microbiología llevamos muchos años intentando desarrollar sistemas que optimicen el modo en el que vigilamos la transmisión de diferentes patógenos en concreto llevamos más de 20 años trabajando en la vigilancia de la transmisión de tuberculosis como todos sabéis el modo habitual de vigilar la transmisión de estos patógenos es llevar a cabo una investigación epidemiológica convencional que suele descansar en el estudio de contactos mediante el cual nuestros compañeros los epidemiólogos pueden trazar cuáles son las rutas de transmisión de estos patógenos en la población pero nosotros como os digo desde hace varios años pretendemos desde el laboratorio desarrollar técnicas alternativas o técnicas complementarias que puedan optimizar el modo en el que dirigamos la transmisión de estos patógenos inevitablemente nosotros tenemos acceso a los microorganismos no tenemos tanto un acceso directo al paciente como nuestros compañeros epidemiólogos y por tanto nuestra estrategia va a tener que estar diseñada para ser aplicada sobre los microorganismos nosotros no tenemos al paciente para poderlo interrogar pero lo que sí podemos hacer es interrogar a nuestras bacterias interrogar a nuestros microorganismos o a nuestros virus y resultado de esa interrogación desde el laboratorio pues lo que obtenemos es una completa información genética una completa información molecular del microorganismo con el que estamos trabajando que nos va a ser muy útil para trazar con mucha más precisión cómo se está transmitiendo en la población o en el entorno nosocomial esto quiere decir que cuando hacemos este análisis genético somos capaces de diferenciar entre diferentes cepas de un mismo microorganismo y la integración de esta información con los datos de epidemiología perdón pero es que el puntero tiene un retraso la integración de esta información con los datos de epidemiología pues nos va a permitir por primera vez hacer una definición mucho más precisa de lo que es un brote de transmisión si integramos la sospecha de nuestros compañeros epidemiólogos con nuestra información podremos saber realmente cuáles son los casos verdaderamente implicados en una cadena de transmisión porque podremos demostrar que esos pacientes están infectados con una misma cepa idéntica que ha ido transmitiéndose de unos a otros por el contrario como veis en la diapositiva podremos descartar casos que habían sido sospechados como vinculados pero que mediante el análisis genético el análisis molecular podemos descartar puesto que están infectados por cepas diferentes bien esto es lo que hemos denominado epidemiología molecular llevamos trabajando de este modo pues las últimas dos décadas y nos ha sido este lenguaje y estas aproximaciones extraordinariamente útiles para trabajar en el entorno de la mayor parte de las bacterias pero que nos ha pasado en este último año bueno pues que nos hemos encontrado con un invitado al que nadie llamó que nos ha complicado enormemente el modo de trabajo ¿por qué? pues primero por su tamaño fijaos que estamos hablando de un microorganismo que tiene unos 30.000 nucleótidos en su material genético y nosotros con las bacterias estábamos acostumbrados a trabajar con materiales genéticos de varios millones de nucleótidos es decir teníamos múltiples posibilidades de encontrar diferencias entre unas cepas porque el contenido genético de estas bacterias es muy grande ahora tenemos solo 30.000 nucleótidos para diferenciar unas cepas de otras y por tanto las estrategias de biología molecular que solo analizan pequeños trocitos del cromosoma de los microorganismos no son suficientes encima como problema añadido como os pongo en ese dibujillo es un recién nacido acaba de llegar no le ha dado tiempo a evolucionar no le ha dado tiempo a adquirir diversidad y enseñarnos esas diferencias que para nosotros son fundamentales para diferenciar entre unas cepas ¿cuál es la solución? cerrar la carpeta de la biología molecular cerrar la era de la epidemiología molecular e irnos a la técnica que en microbiología hoy en día nos da el máximo nivel de discriminación la secuenciación de genoma completo ahora podemos conocer toda la información del cromosoma de estos virus y allá donde haya un pequeño cambio no va a pasar desapercibido para nosotros y de este modo vamos a poder trabajar de un modo mucho más preciso esta epidemiología genómica en el poco tiempo que llevamos trabajando con SARS-CoV-2 ha sido enormemente útil fijaos como se puede ver la evolución de este virus desde que apareció en el primer momento la cepa Wuhan 1 y la diversidad cada punto es una mutación y veis como se diversifica en muchísimas ramas la diversidad que ha ido acumulando a lo largo de este tiempo es decir ya hemos acumulado tras este año y pico suficiente diversidad genómica como para poder utilizando estrategias de secuenciación de genoma completo trazar con precisión como se está transmitiendo este virus en la población ¿cuál es el problema? pues que esta información y este lenguaje tiene un enorme potencial ¿no? un enorme potencial como intento transmitir pero hasta el momento mayoritariamente estos análisis siguen restringiéndose sobre todo a centros de referencia ¿por qué? pues porque todavía estas técnicas son costosas son complejas requieren un equipamiento muy complejo y costoso y sobre todo requieren un análisis bioinformático de una enorme cantidad de datos que hasta el momento pues no estaban muy cerca del entorno hospitalario ¿qué significa? que estos datos se han generado ya varios millones de cepas han sido secuenciadas tenemos una información con un potencial enorme pero esta información está alejada de la realidad del paciente es muy difícil sacar interpretaciones válidas porque es una especie de caja negra de información que no podemos interpretar y además inevitablemente pues el trabajar con centros de referencia lleva implícita una serie de demoras que impiden tener esta información en tiempo real y poder utilizarla para intervenir nosotros estábamos firmemente convencidos de que teníamos que dar una respuesta a esa situación teníamos que aprovechar el enorme potencial de la información genómica para acercarlo al entorno asistencial para acercarlo al paciente con la idea de usar esta información del modo más rápido posible y poder intervenir y bueno creíamos que teníamos una situación en nuestro hospital en el servicio de microbiología que nos podía hacer realista enfrentarnos a este reto con la idea como os digo de integrar la genómica con los datos clínicos con los datos epidemiológicos y creíamos un poco quizás presuntuosamente que podíamos ser más rápidos en obtener esta información para poder intervenir y ese fue nuestro primer reto antes de comentaros los resultados que hemos podido obtener de esta estrategia dejadme que empiece la historia por el final y os demuestre si hemos sido capaces de trasladar realmente este lenguaje al hospital y trabajar de un modo eficaz y de un modo rápido bueno pues aunque suene un poco presuntuoso estamos bastante satisfechos de la capacidad que hemos demostrado tenemos secuenciadas como veis en la figura algo menos de 4.000 muestras de pacientes diferentes con COVID-19 ahí tenéis un poco la estadística que no está actualizada de hace unos meses del consorcio de secuenciación nacional sec-COVID y aunque no se ve muy bien el hospital Guerrero de Marañón está el primero en capacidad de secuenciación de todos los hospitales de la República Nacional para daros una referencia pues hemos secuenciado el equivalente a algo más del 10% de todos los casos diagnosticados en nuestro hospital y también para que tengáis otra referencia esta cifra duplica los requisitos del ECDC para sus centros de referencia que está alrededor del 5% bien después de haber presumido un poquito pues vamos a contar cómo podemos explotar o cómo hemos explotado esta información bueno pues nos quisimos también poner un segundo reto no sólo queríamos ser potentes no sólo queríamos ser rápidos sino que queríamos utilizar esta información de la manera más exhaustiva posible hacer el análisis integral más amplio posible en tres escenarios distintos queríamos conocer apoyados en la genómica cómo se está transmitiendo este virus a nivel global en un escenario global por supuesto en un escenario más local en nuestra población sanitaria y por supuesto como veréis más adelante con un especial énfasis en las dinámicas de transmisión en el entorno hospitalario para eso hemos trabajado a tres niveles el primero el escenario global lo hemos garantizado porque secuenciamos todos los viajeros que son diagnosticados en barajas a pie de avión que son remetidos a nuestro hospital como centro de referencia y segundo los escenarios poblacional local y hospitalario los cubrimos con una muestra aleatoria que seleccionamos semanalmente entre todos los nuevos casos diagnosticados esa muestra aleatoria como veis está especialmente enriquecida en casos comunitarios para tener una fotografía más precisa de lo que circula en la comunidad el hecho de que tengamos más infra representados en la secuenciación los casos hospitalarios los casos ingresados lo hemos compensado con un esfuerzo adicional como veréis más adelante por secuenciar la mayor parte de los casos de adquisición nosocomial y buena parte de los diagnósticos en profesionales sanitarios disculpad pero es que hay una demora en el mando bien dejadme que empiece con el escenario global la pregunta que tenemos en el escenario global pues la que tendréis todos ahora en la cabeza ¿qué pasa con estas malditas nuevas variantes de preocupación? ahí os he resumido las más comunes las que están ametrallándonos en la prensa todo el día pero evidentemente teníamos que dar esta primera respuesta ¿era posible vigilar de un modo eficaz la circulación global de estas variantes desde un entorno sanitario cuando esto no se había realizado hasta el momento? bueno pues también estoy satisfecho en compartir con vosotros que participamos en la primera publicación que comunicaba la primera importación de la variante británica en nuestro país y su transmisión precoz en la comunidad el 26 de diciembre del año pasado además lideramos en la primera publicación que describía la primera importación de la variante brasileña y su transmisión también precoz el 29 de enero y recientemente hace unos días hemos descrito las primeras variantes indias en la comunidad de Madrid ¿y estamos haciendo esto con un tiempo de respuesta razonable? pues creemos que sí fijaros desde el momento en el que tenemos una sospecha de una de estas variantes en 72 horas dentro de la misma semana somos capaces de confirmar mediante secuenciación de genoma completo que tenemos esta variante esta rapidez es esencial porque de esta manera podemos casi en tiempo real informar a salud pública porque sabéis que los casos infectados con estas variantes se les somete a una cuarentena especialmente prolongada y se activa un estudio de contactos especialmente exhaustivo bien hasta ahora confío en haberos transmitido pues que creemos que nuestra capacidad y rapidez es equivalente o superior a los datos que están ofreciendo algunos centros de referencia pero se había querido convencer de que no solo nos queríamos quedar etiquetando lo que estaba circulando sino que considerábamos que generar esta información desde el hospital tenía un valor añadido porque podíamos integrar a los datos genómicos datos clínicos datos epidemiológicos es decir no nos vale solo con este trabajo que creo que es muy necesario a nivel global sino que tenemos que integrar que impacto tiene la entrada de estas cepas en nuestra población y también incluir la información clínica que afortunadamente tenemos de estos pacientes y que es una de las carencias que no tienen estos centros de referencia bien y es lo que hicimos este es el artículo en el que ya hicimos un estudio mucho más exhaustivo como veis en el título de los 100 primeros casos incidentes en Madrid con la variante británica no solo como veis en el título un estudio genómico sino también epidemiológico y clínico poniendo en contexto estos hallazgos ¿qué quiero decir con esto? pues que al integrar esta información con todos los casos que estaban circulando en la población en nuestra área sanitaria con el código de colores podéis ver cómo podemos definir cuáles de ellas se están transmitiendo más exitosamente cada color representa un clúster de transmisión pudimos ver cómo algunas de ellas desde los primeros días tras su entrada ya estaban afectando a diferentes domicilios a diferentes unidades familiares y lo más importante en muchos casos que no tenían ninguna historia de viajes ni con el Reino Unido ni con viajeros que provenían de allí es decir desde los primeros días de detección de esta variante ya demostraba un éxito enorme en transmitirse en la comunidad fuera del vínculo epidemiológico con Reino Unido y por último tenemos información clínica vamos a sacarle partido describimos todos estos pacientes desde múltiples puntos de vista y el mensaje más importante es que fue tranquilizador ver cómo los pacientes infectados con esta cepa no parecían tener más gravedad ni tampoco una mayor tasa de ingreso hospitalario o de ingreso en uvi como veis un estudio que trasciende mucho más allá en mi opinión a la mera descripción de estas variantes bien en este estudio integrado que os estoy transmitiendo ya os dije al principio que quisimos poner un especial énfasis en la vigilancia genómica de la transmisión nosocomial de SARS-CoV-2 por razones obvias no estamos enfrentándonos a una población especialmente vulnerable la población hospitalaria y en este sentido como nos gusta mucho posponernos retos nos propusimos otro reto dijimos ya que tenemos la máxima resolución en el análisis microbiológico esto no podemos desperdiciarlo tenemos que integrarlo en un nuevo modo de trabajo de excelencia un nuevo modo de trabajo integrado que aglutine a todos los profesionales y niveles de decisión en el hospital que normalmente están implicados en el control de la transmisión es decir este nuevo lenguaje genómico que era nuevo para todos no debía ser una barrera sino que queríamos que fuera un nuevo elemento vertebrador y articulador de todas estas profesionales y compañeros que normalmente trabajan en el control de la transmisión ¿y cómo trabajamos? bueno pues nos hemos puesto un calendario muy estricto nos reunimos todos los jueves a las tres y media de la tarde ¿y qué hacemos en estas reuniones? bueno pues los días previos de la reunión ya se ha estado discutiendo cuáles son los brotes que hay activos en el momento qué casos nosocomiales tenemos diagnosticados si hay algún profesional implicado y en la reunión del jueves se decide cuáles de estas muestras van a ser seleccionadas para secuenciar tenemos sólo estos días para hacer secuenciación en tiempo real gracias al SAI de la unidad de genómica que tenemos también en nuestra institución somos capaces de hacer esta secuenciación en tiempo real el día antes de la reunión no queda más que pegarse una paliza de análisis bioinformático para digerir toda esta información identificar si está habiendo cepas que se transmiten o no y vincular los casos y con esa información lo ponemos en común todos los representantes jefes de servicio representantes de estos servicios y de estas unidades de decisión para hacer una discusión conjunta con esto hemos manejado yo creo que un modo totalmente diferente la transmisión nosocomial y os pongo algunos ejemplos fijaros esto es el modo en el que representamos la información genómica cada número es un paciente si hay un punto es que hay una mutación que diferencia una cepa de otra y si son pacientes que están metidos en una caja es que la cepa que comparten es idéntica no tiene ni una sola diferencia es lo que llamamos que tiene cero mutaciones o cero SNPs de manera que aquí estaríamos ante un brote todos estos pacientes que se sospecharon como vinculados tienen o una cepa idéntica o una extraordinariamente parecida toleramos hasta una mutación de diferencia entre ellas primera ventaja podemos confirmar con alta resolución las sospechas de brote segunda podemos monitorizar si las medidas de control que se implementan son eficaces o no y si no son eficaces lo veremos porque habrá nuevos casos infectados con esta cepa como podéis ver aquí otro aspecto enormemente importante no solo el identificar casos vinculados con un brote activo sino igualmente valioso es descartar aquellos casos que yo sospechaba que estaban relacionados y que la genómica me dice no tiene nada que ver fijaros cada punto es una mutación teníamos un nuevo caso epidemiológicamente en teoría relacionado con este brote pero el número de mutaciones acumuladas entre la cepa del caso inferior y el resto de los casos es suficientemente grande como para descartarlo es decir podemos definir con una gran resolución los casos realmente vinculados de aquellos que no lo están ¿qué situaciones hemos aprendido también con la genómica en la transmisión nosocomial? pues algunos brotes muy complejos que nunca hubiéramos sospechado si no es con el apoyo de la genómica os pongo un par de ejemplos muy brevemente este brote que implicaba un único servicio 12 pacientes y un trabajador muy próximos en el tiempo fijaros que enorme complejidad como veis había simultáneamente cinco cepas distintas de SARS-CoV-2 que se habían introducido en esta unidad algunas no habían dado casos secundarios como la 4 y la 5 y otras estaban dando un número limitado de casos secundarios pero de brotes independientes porque implicaban a cepas distintas es decir de un brote de gran magnitud homogéneo vimos gracias a la genómica que era la presencia simultánea de tres pequeños brotes solapantes junto con introducción independiente de otras cepas algo que no hubiéramos visto sin la genómica el otro ejemplo que nos pareció muy ilustrativo es este otro esto es un brote de gran dimensión en el que todos estos casos en este momento eran de un mismo servicio pero a la semana siguiente decimos ojo han entrado con identidad o con alta similitud la misma cepa en otros tres servicios distintos del hospital es decir ahí aprendimos que había que mirar mucho más allá de la transmisión en cada servicio que había un nexo transversal entre algunos brotes y que debíamos implementar medidas específicas con esta nueva información como os digo esta información genómica no nos quedamos solo con ella que ya es suficientemente valiosa sino que en estas reuniones todos los compañeros de los demás servicios integran su información información muy detallada de coincidencia espaciotemporal de todos estos casos información del movimiento que han tenido estos pacientes en diferentes habitaciones información de los profesionales tanto de enfermería como médicos que han atendido a estos pacientes e incluso información del flujo de aire de las habitaciones que nos ayudan a identificar posibles papeles estructurales en la transmisión de este virus bien yo creo que como veis esto ha sido un esfuerzo enorme pero hemos puesto yo creo que una referencia de un nuevo modo de trabajo integrado apoyado en la genómica que todavía nos está diciendo que esta situación es compleja no conocemos todas las piezas del puzzle pero como veis nos permite implantar intervenciones de control que no son generales no son universales son adaptadas a la naturaleza específica de codobrote que aprendemos cuáles como los ejemplos que os he puesto anteriormente es decir creo que disculpad estas estas introducciones creo que sí que la genómica no solo ha sido un elemento de dificultad sino un elemento de integración y ahora pues en plan broma os puedo decir que la cultura del SNIP forma parte del día a día de los diálogos de los que controlamos la transmisión en el hospital y ya para cerrar la presentación muy brevemente quería comentaros que a estos niveles de análisis global local y hospitalario no hemos dejado de prestar atención también a lo que podemos aprender con la genómica dentro del análisis de pacientes determinados en análisis genómico de lo que está pasando dentro de algunos pacientes determinados y solo os pongo dos ejemplos fuimos el primer centro en nuestro país que describió la primera reinfección en España y la podéis ver aquí es un caso en el que demostramos que la cepa que le había infectado en septiembre difería de las cepas que estaban circulando en abril pero no solo hicimos esto sino que en nuestra visión integradora hicimos una descripción completa del entorno epidemiológico que rodea a esta reinfección caracterizando los casos que la preceden y demostrando que la misma cepa estaba circulando en su entorno antes de reinfectar a la paciente y lo más importante demostrando por primera vez que una vez reinfectada la paciente apoyados en análisis genómico transmitía esa misma cepa a su entorno cercano de nuevo una visión mucho más integradora que la mera descripción de reinfección y el último ejemplo que os quería poner es los esfuerzos de análisis genómico que estamos haciendo en este tipo de pacientes pacientes severamente inmunodeprimidos en los que persiste activo el virus durante meses como veis el cronograma de la izquierda de estos tres pacientes y que nos suponen lamentablemente un modelo ideal para estudiar la evolución de este virus dentro de un mismo contexto en este caso el paciente a lo largo de varios meses en esos códigos de colores podéis ver la enorme adquisición de mutaciones que ocurre dentro de estos pacientes y esto nos está permitiendo aprender mucho acerca de la evolución del virus tanto podemos aprender que se ha hipotetizado que uno de estos pacientes un paciente persistentemente prolongado es en este tipo de pacientes donde probablemente han surgido las variantes de preocupación que os comentaba antes y con eso pues cierro de alguna manera todo el hilo conceptual de mi charla entonces ya para cerrar pues confío en que hayáis compartido conmigo la enorme innovación que ha supuesto introducir este lenguaje aparentemente complejo pero ahora ya el día a día de nuestro centro como nos ha permitido dar respuestas en múltiples niveles como además nos ha articulado en un modo de trabajo común y permitirme que haga un pequeño inciso al final y es que todo esto ha sido posible además de todo de la participación de todos los compañeros pues porque había un grupo de investigación nuestro grupo de investigación en el hospital que a la chita callando durante 20 años había estado trabajando en una infección que a nadie le interesa lamentablemente como es la tuberculosis y que ha hecho que la transición automática a responder rápidamente y con alta precisión a demandas derivadas de la pandemia ha sido totalmente natural algo que no hubiera sido posible si nuestro hospital y nuestro servicio no apostara y no mimara la investigación como lo hace en este caso muchas gracias a todos gracias por tu intervención Darío vamos a continuar con esta jornada del hospital innovador Gregorio Marañón y lo vamos a hacer hablando de liderazgo compartido una ponencia que va a impartir Carlos González Fernández que es codirector del centro de enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad buenos días impresionado estoy con las cosas que hacemos en el hospital es fantástico muy bien en nombre del CEIMI quiero dar las gracias a redacción médica a Sedisa y por supuesto a la gerencia del hospital por la oportunidad de contar lo que hacemos en el CEIMI que somos y los resultados que tenemos el CEIMI no es nada más que una unidad multidisciplinar con la colaboración del paciente dedicada a enfermos con enfermedades inflamatorias de base inmune y que están por necesidades de espacio y de tiempo tratados con terapias biológicas o con nuevas moléculas pequeñas como los YAG ¿qué enfermedades vemos? pues las ven ahí abajo artritis reumatoide enfermedad inflamatoria intestinal psoriasis uveitis espondiloartritis la antigua espondilitis anquilosante que ahora se llama así radiográfica reino radiográfica artritis psoriasica e hidradenitis supurativa como ven un grupo de enfermedades grande que tiene que ver con varias especialidades distintas del hospital ¿y por qué hace falta crear una unidad multidisciplinar? pues en este batiburrillo de flechas ven la razón los enfermos con AR tienen problemas de ojos tienen síndrome metabólico son hipertensos más que la población general y probablemente si ven las flechas rojas los enfermos con espondiloartitis son casi la razón de ser de esto los enfermos con espondiloartitis el 1% al año puede hacer una enfermedad de Crohn el 25% a lo largo de su vida hace una uveitis el 8% tiene psoriasis síndrome metabólico el 30% de los enfermos y así sucesivamente y esto solo tiene que ver con reuma no tiene nada que ver con las otras especialidades pero tenemos otros ejemplos y este ejemplo viene de digestivo una enferma con enfermedad de Crohn que está usando una terapia biológica y que tiene de forma paradójica una afectación de psoriasis en la piel esas fotos seguidas por nuestra compañera Ofelia Bani Andrés y claro ¿qué hay que hacer con esto? cambiamos de fármaco y ese paciente con una enfermedad del intestino que ha tenido una complicación cutánea además después con el segundo fármaco con una antiinterleuquina 12-23 hace una complicación reumática y hace una espondiloartritis es cierto que estos enfermos pueden hacerlo en un 5% largo del tiempo pero en este caso está vinculado directamente con el fármaco que se usa otro ejemplo es que muchos de los fármacos que usamos fármacos caros como muy bien sabe María se usan en muchas de estas enfermedades y por lo tanto tenemos muchos fármacos comunes que a veces con los enfermos que tienen más de una manifestación clínica tenemos que decidir cuál usamos porque tenemos que decidir cuál es el que más hace falta para cada enfermo y una última cosa como ejemplo y es que todos son enfermos crónicos todos tienen un trauma psicológico de enfermedad crónica y este es un ejemplo por ejemplo de artritis psoriásica en el que el 18% de los enfermos están tratados de depresión este es un antiguo artículo español de hace ya 10 años y este es un artículo reciente es europeo en el que se ve que los enfermos con espondilartitis axial el diagnóstico de depresión perdón está en el 34% de los enfermos si pasamos a enfermedad inflamatoria estos números se disparan y desde hace años se están haciendo clínicas reumaderma digestivo reuma pero esto no es suficiente hace falta una entidad multidisciplinar que acoja a más especialidades para dar cobertura a lo que le hace falta al enfermo y esto es lo que hemos hecho en el CEIMI que empezamos en enero de 2019 llevamos ya unos dos años de actividad y entonces en el CEIMI juntos estamos los pacientes los médicos de digestivo de reuma de derma de ojos en especial la uveitis por supuesto de la farmacia sin la farmacia no se puede vivir eso es verdad y no se puede vivir sobre todo sin las enfermeras de práctica avanzada como vamos a ver ahora y necesitamos el apoyo constante que en este caso es de al menos una vez a la semana de los de nuestros compañeros de nutrición porque nos hace falta para los hipertensos síndrome metabólico obesidad pero también nos hace falta por la falta de nutrición que tienen los enfermos graves con enfermedad inflamatoria del intestino como Crohn y demás nos hace falta personal de medicina preventiva porque nuestros pacientes tienen que vacunarse porque los fármacos que usamos son inmunosupresores entonces nos hace falta que se vacunen antes de empezar con las terapias biológicas y por supuesto nos hace falta un apoyo de psicología y de psiquiatría que de momento y por culpa de la infección del virus que están de trabajo hasta arriba no ha empezado y que esperamos que empiece en el segundo semestre de este año a la derecha nos hace falta todas esas áreas de conocimiento que ven y he puesto en azul dos porque son las que nos ayudan con los indicadores que es la admisión del hospital y las tecnologías de la información este es el setting en el que estamos afortunadamente el hospital nos ha dado unas instalaciones nuevas se han inaugurado con nosotros tenemos un hospital de día de 12 sillones más uno tenemos 8 consultas espacios para trabajar para biopsias para ecografías y demás tenemos una gestora que está en el CIMI todos los días los médicos estamos todos a tiempo parcial 14 somos ahora y esperemos que en el futuro lleguemos hasta los 16 médicos farmacéuticos también a tiempo parcial por lo menos 5 hay días que hay más enfermeras de práctica avanzada que están todos los días tenemos 3 enfermeras del hospital de día 2 aparte de las auxiliares y de los técnicos y como se funciona pues tenemos un grupo director que al principio éramos dos co-directores uno de Reuma que soy yo y otro de digestivo que es Luis Menchen y además teníamos a nuestra coordinadora y a una secretaria técnica de la farmacia empezamos así pero hemos incorporado a lo largo del tiempo personal de uveitis que nos hace falta porque están todos los días y por supuesto de dermatología nos juntamos todas las semanas y somos los que decidimos por lo general de forma conjunta lo que hay que hacer todos los días y luego tenemos un comité de dirección que se junta dos veces al año y es el que nos aprueba todas las cosas que hacemos y que tienen que ver con la dirección del hospital con los servicios que nos ayudan o que nos hacen falta pero de forma muy importante que vamos a ver luego tenemos un grupo de enfermos y de ese grupo de enfermos dos forman parte de la dirección del centro y esto nos ayuda mucho como vamos a ver luego tanto en la dirección del centro como en la escuela de enfermos que estamos haciendo y cuáles son las claves del CEMI que es lo que tiene un poco de especial este modelo de atención multidisciplinar centrado en el enfermo primero que tenemos un modelo de gobernanza distinto es transversal a los servicios clásicos de forma jerárquica cada uno depende de su servicio pero la unidad en sí es independiente de cada uno de los servicios no es un servicio no es una unidad jerárquica somos una especie de bicefalia a veces mandamos uno a veces otro teóricamente nos dividimos cada seis meses del año uno en la práctica estamos todos al día en todo lo que se hace la composición del grupo director es muy importante porque no solo hay médicos hay médicos farmacéuticos y enfermeras también y luego que esto me he dado cuenta ayer cuando hacía la charla el perfil del personal que forma parte del grupo es muy importante no solo somos clínicos prácticamente todos somos profesores asociados de universidad incluidas las enfermeras y prácticamente todos tenemos un cierto perfil de investigación no solo clínica algunos también básica otra de las cosas que importa y yo creo que esta es la más importante es la organización de la unidad centrada en el enfermo tenemos un grupo de enfermos aliados que se juntan varias veces al año hacen una dinámica de grupo y nos dicen lo que hacemos bien pero por supuesto lo que nos dicen es lo que hacemos mal lo que se puede mejorar las aspiraciones que tienen ellos que muchas veces no tienen nada que ver con lo que se piensa dentro del ambiente de los médicos y además les pedimos ayuda porque les preguntamos qué es lo que quieren qué tipo de educación quieren recibir quieren que les contemos el libro gordo del artritis reumatoide de la espondriboartritis el crón o quieren cosas sencillas como cómo hacer una vida mejor cómo cuidarse mejor cómo cuidar las ostomías cómo vivir mejor cómo relacionarse con sus hijos mejor y todo eso que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta ellos sí que lo lo saben y luego también tenemos toda la unidad está pensada en ayudar al enfermo crónico y por eso tenemos como hemos visto tendremos en el caso de la psicología psicología nutrición medicina preventiva y demás tampoco podríamos vivir sin las enfermeras de práctica avanzada porque hacen consulta porque hacen evaluación clínica porque educan a los enfermos pero fundamentalmente y esto es un ejemplo de todo lo que hacen las enfermeras fundamentalmente sirven de enlace entre el paciente y el hospital sin las enfermeras nuestros datos de eficacia perdón de efectividad no serían iguales que los que son ahora porque ellas son las que soportan ellas son las que reciben los correos electrónicos ellas son las que hablan con el enfermo vía telefónica y son el embrión de la futura telemática y la forma nueva que vamos a tener de ver a los enfermos a los enfermos que quieren porque no todos los enfermos quieren consulta online hay muchos que también quieren ir a vernos sobre todo cuando están mal y es muy difícil yo creo que en el futuro va a ser difícil sobre todo sin las enfermeras saber que enfermos les hace falta consulta online que serán probablemente los que estén bien y que enfermos hace falta que vengan y eso es una de las complejidades que vamos a tener en el futuro y que tenemos que solventar probablemente entre este año y el año que viene cambiando la forma de hacer consultas externas acreditación decía Sonia hace un rato que la acreditación nos hace falta porque un externo tiene que saber o tiene que decir si lo hacemos bien o mal alguien tiene que decir que lo que hacemos si lo hacemos bien o lo hacemos mal y alguien tiene que firmar que lo hacemos como decimos que lo hacemos tenemos la suerte de que desde el año 2020 tenemos la ISO 9001 y desde ayer también como servicio de farmacia tenemos el marchamo de buenas prácticas de la Comisión Europea otra de las cosas que nos importa somos tres patas la atención sanitaria es una pero también como hemos visto antes nos hace falta la educación de nuestra gente pero sobre todo la educación de los enfermos y por supuesto la investigación el virus lo ha estropeado todo evidentemente no podemos hacer reuniones presenciales y lo que estamos haciendo es a partir del segundo semestre de este año ya hemos tenido una reunión con los enfermos para ver qué es lo que quieren de enseñanza y hacer píldoras en vídeo que puedan ver a través de la página web de nuestro hospital y en cuanto a la investigación arrastramos nuestros proyectos de investigación que teníamos antes cuando cada uno estaba en su servicio y además estamos haciendo de momento observacionales y transversales nuevos y por supuesto los ensayos clínicos de cada especialidad y la otra cosa que nos importa es el enfoque en la calidad y para tener algo de calidad hace falta los indicadores hablaban también antes del benchmarking el benchmarking para el espíritu español probablemente sea un poco complicado pero los números y los indicadores nos hacen falta primero para saber lo que hacemos segundo para mejorar para ver lo que hacíamos antes con lo que hacemos ahora y tercero para compararnos con otros que esto es probablemente en el futuro lo más importante una vez que se obtiene o se acerca la excelencia hay que compartir y ver quién lo hace mejor para superarse estos son algunos de los ejemplos de los indicadores que usamos aparte de los indicadores de actividad y claro llevamos ya dos años y qué es lo que hemos hecho durante estos dos años pues estos son los números de actividad que a mí me importan poco estos son los números que hubiésemos hecho cada uno en su servicio bien vemos aproximadamente unos 2.100 enfermos con terapias biológicas al año el número que ven abajo es más alto porque por necesidades técnicas toda la unidad de uveitis del hospital está dentro del CEIMI y lo que nos importa es esto qué significa en realidad multidisciplinar porque es algo que se habla mucho pero que no se sabe muy bien qué es pues con estos números sabemos ahora que la dermatología del CEIMI prácticamente el 50% de los enfermos que ve estos se ven además en la consulta de uveitis o en la de digestivo o en la de reuma no estamos hablando que esto es un poco antiguo de que si este enfermo es de derma o digestivo no estamos hablando de que el volumen de trabajo de derma el 50% es compartido con otros compañeros del CEIMI y entre el 20% y el 25% de las otras especialidades que componen el CEIMI calidad yo soy más amigo probablemente de la calidad de otro estilo de la cantidad de necropsias que se hacen en el hospital de la mortalidad pero trabajando en esto me he dado cuenta de que la calidad percibida aparte de que sirve es un número que todo el mundo entiende nadie va a entender los números de remisión de artritis psoriasica comparado con los de AR porque son números muy de especialista esto lo entiende todo el mundo y como ven sobre 5 y esto está hecho con un sistema de kiosco de NPS con 340 enfermos nos puntúan en el orden del 4,8 sobre 5 para arriba esto quiere decir que los pacientes están contentos por supuesto que tenemos áreas de mejora pero a mi me parece que esto es muy difícil de superar y bueno pues vamos a ver como que es lo que ocurre dentro del año siguiente y que es lo que nos inventamos para que esto mejore esto es lo que se esperaba de una unidad como el CEIMI lógico que es una unidad que está pensada en el enfermo luego la satisfacción que tiene el enfermo por ir debe ser buena pero lo que nos hemos encontrado además es esto que son los resultados de efectividad y nos hemos encontrado que para cada especialidad o para cada enfermedad el tanto por ciento de enfermos en remisión clínica está mejorando no se puede hacer una P porque esto no son números para hacer una P pero esto quiere decir sobre todo en las enfermedades de reuma y de digestivo que la cantidad de secuelas que van a tener los enfermos a lo largo del tiempo va a ser menor que la mortalidad de estos enfermos va a ser menor entonces estos datos son muy importantes también disminuimos las tasas de ingreso en el hospital por cualquier causa y esto estoy seguro que tiene mucho que ver con las indicaciones que hace la enfermería y por supuesto también aunque tenemos mecanismos para que nuestros pacientes si están malos acudan a la urgencia porque hay reumas por la mañana digestivo todo el día derma por la tarde pero también disminuimos el tanto por ciento de enfermos que acuden a la urgencia por cualquier causa tengo que agradecer también a la farmacia María por el extraordinario trabajo que han hecho durante la pandemia y porque la farmacia no solo sirve para dispensar fármacos sirve para muchísimas más 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 cosas sirve para las apps sirve para la adherencia del paciente que a veces es un problema que ni siquiera nosotros pensamos sirve para las perreos de los enfermos para los pacing reported outcomes y sirve para un montón de cosas no solo para llevar a un tanto por ciento muy alto de pacientes el fármaco a casa durante la época de la pandemia en fin y por supuesto cumplimos con lo que se nos exige del dinero la eficiencia también mejora estamos peleando para que en el futuro se nos vea la eficiencia no tanto por el gasto sino por datos clínicos relacionados con la eficiencia pero esto es muy difícil de hacer no creo que se pueda resolver en los siguientes años porque para cada enfermedad los criterios de remisión y el numerador y el denominador que hay que usar varían mucho y esta es la experiencia del CEMI durante estos dos últimos años esto es una experiencia exportable no tanto exactamente lo que se hace sino el espíritu del CEMI como hay que hacerlo se puede exportar a otros hospitales sin ninguna duda pero creo que además se puede exportar a otras áreas de conocimiento del hospital empezando por el lupus y el resto de las autoinmunes o las vasculitis siguiendo pues por cualquiera cosa que se nos ocurra en el hospital muchas gracias por su atención bien pues vamos ya con la que va a ser la última ponencia previo a la clausura de esta jornada hospital innovador Gregorio Marañón donde vamos a hablar del modelo de excelencia centrado en el área de corazón infantil va a exponerla Constancio Medrano Rópez que es el jefe del área de corazón infantil del hospital Gregorio Marañón y aquí enseño la palabra muchas gracias bueno buenas tardes muchas gracias es un placer para mí estar aquí gracias a la redacción médica y gracias a Sedisa y un orgullo hablar de nuestra experiencia en el Gregorio Marañón que como todos han dicho es un hospital abierto yo creo que es un hospital que tiene la innovación y la excelencia en su en su DNA y que tiene algo también fundamental que es las ganas de compartir nosotros desde el mundo de los pacientes cardiovasculares infantiles hemos trabajado y hablo de hemos trabajado porque les vamos a contar nuestra experiencia de navegar en un barco a la vez que lo vamos construyendo tenemos todavía muchas cosas que cerrar pero pero es muy interesante ¿qué es el área del corazón infantil? bueno pues es una estructura líquida interprofesional me gusta mucho la palabra líquida porque como verán a lo largo de la charla nosotros recibimos las mareas aquellas aquellas actividades que se hacen en todo lo que han contado hoy verán que que contamos un trocito y y nos contaminamos en el buen sentido de estar en este en este centro nosotros abarcamos la patología centrada en los pacientes pero también en sus familias creo que como en en otros ámbitos los familiares los cuidadores son muy importantes no sólo tenemos que estar en el foco los pacientes sino lo que están alrededor de ellos en la patología cardiovascular que es muy amplia en el ámbito pediátrico que siempre discutimos de dónde a dónde va a qué edades bueno pues atendemos desde el feto al adolescente y más allá porque también trabajamos en un proceso fundamental que es la transición los pacientes tienen que seguir teniendo la confianza de su centro de sus cuidadores para poder transicionar en diferentes edades y quiénes somos pues una cosa parecida al FEIMI profesionales dedicados totalmente los cardiólogos cirujanos fundamentalmente o parcialmente a estos pacientes eso no quiere decir que los que se dediquen parcial no hagan su dedicación con una impresionante dedicación nunca mejor dicho ¿y cómo lo hacemos? pues lo hacemos con tecnología estamos en un hospital en el que disponemos de una tecnología avanzada y que estamos obligados a utilizarla lo mejor posible con la máxima eficiencia con humanización insisto en que siempre centrados en el paciente en la calidad en sus familias en colaboración no entendemos este trabajo no colaborativo y con mentorización es decir igual que a nosotros nos han enseñado nos gusta enseñar y nos gusta ofrecernos a enseñar a aquellos nuestras experiencias ¿cuál es nuestra visión? la salud sin fronteras que parece así muy ribombante ¿no? es bueno pues como verán al final hacemos cooperación internacional no pero sin fronteras es ver que la puerta de al lado que estaba cerrada llamas a ella y descubres a profesionales como los que tenemos aquí que tienen actividades diversas y que cuando tú les cuentas tu problema cinco minutos después te dicen te puede ayudar y empezamos a trabajar y a convertirnos en una red que va más allá de los servicios de las secciones de las organizaciones tradicionales que bueno que es donde estamos pero nosotros como les decimos la organización casi va a llegar al final inicialmente lo que hacemos es ponernos en marcha y a trabajar y es lo que vamos a compartir resulta muy difícil hacer trozos tradicionales de la asistencia la investigación la docencia la calidad la seguridad la comunicación no sabemos si vamos de un lado para otro o del otro para uno pero lo que les voy a hablar es de algunas píldoras de lo que yo creo que la experiencia del área del corazón infantil puede aportar en excelencia e innovación en competencias profesionales hemos trabajado mucho con los profesionales atraemos talento pero hay que gestionar el talento la experiencia del paciente fundamental se ha hablado aquí de diversas actividades como podemos conseguir eso de verdad en tiempo real como tenemos que gobernarnos de una forma diferente como nos comunicamos divulgamos esto que estamos haciendo y aquí es fundamental y que compromiso tenemos con nuestro entorno y cómo hacemos esto sostenible todo eso voy a intentar trabajarlo insisto que nuestra organización es transversal ahí está mi compañero el jefe de cirugía cardiática el doctor Gil Jaurena ahí abajo estamos médicos enfermeras etcétera diversas personas que vienen a trabajar cada día con diferentes jefes con diferentes organizaciones transversales pero centrados en lo que tenemos que hacer y nos gusta incluir esto como clave ven ahí un listado de alianzas internas trabajamos fundamentalmente con la UCI pediátrica la unidad de cuidados intensivos con neonatología con todas las especialidades pediátricas obstetricia genética neuropediatría rehabilitación psiquiatría trauma farmacia trabajo social bueno la enfermería es clave la que coordina todos estos procesos y da sentido a muchas de nuestras acciones pero también con el servicio de admisión y TICS es decir ¿y qué tenemos que hacer? bueno pues nosotros nos hemos dado cuenta de que los pocos niños que vienen al hospital son muy complejos la cronicidad que parece que es un tema solo de adultos es doble en los niños los niños que tienen una enfermedad grave y que tienen que seguir viniendo al hospital tienen una situación que necesita una visión múltiple son además pacientes pluripatológicos con una alta dependencia nosotros además tienen cuestiones importantes como riesgo de muerte súbita es algo antinatural ¿no? que tu hijo pueda llegar al final de su vida necesitamos a veces cuidados paliativos bueno todos esos facetas nos tenemos que enfocar en ellas y sobre todo en este grupo de pacientes con una evaluación personalizada que por ejemplo se centra en que nosotros conseguimos que los pacientes estén bien pero no hacían deporte pues hay que trabajar para que los chavales puedan integrarse a sus actividades normales sean lo raros que sean sean enfermedades complejas y estén en la situación que sea y ese es nuestro reto por tanto nosotros tenemos programas interdisciplinares muy desarrollados por ejemplo las enfermedades genéticas hereditarias asociadas al tejido conectivo termos muy complejos pero que no solo vienen a operarse de la aorta tienen multipatología el trasplante cardíaco tiene una consulta específica que se llama IDEA en la que inmunólogos dermatólogos etcétera hacen farmacia su trabajo centrado en ese paciente que viene un día se hace una consulta de hiperalta resolución trabajamos también con psiquiatría del niño y del adolescente en colaboración en sus programas de trastornos del espectro autista en alteraciones del 22Q11 bueno y como pueden ver en una serie de actividades que van también pues como la ecoasistencia que es una tecnología muy avanzada puramente digamos de intensivos quirófano etcétera pero esos pacientes también necesitan tener una valoración global nosotros hemos trabajado mucho en las alianzas esto está en la consejería y nos invitan a ello acabamos de hacer una con el hospital Niño Jesús que es nuestro hospital de cercanía pero una alianza de verdad vamos a trabajar hemos detectado cuáles son sus necesidades asistencia urgente a pacientes muy concretos que no se pueden trasladar y al revés hemos integrado a sus cardiólogos pediátricos en nuestras actividades del día a día vamos a romper las barreras incluso de que ellos tengan que pedir una resonancia magnética y no tengan que venir papeles pacientes etcétera tenemos alianzas con hospitales similares en actividad como el hospital 12 de octubre en concreto en el programa de trasplante cardíaco pero también estamos haciendo actividades docentes investigadoras innovadoras en gestión con otros centros hemos trabajado en lo que hemos llamado redes de equipo nosotros entendemos que debemos dar una asistencia a todo paciente esté donde esté tenemos una tradición cesur recibir pacientes de fuera de la comunidad de Madrid y nosotros trabajamos con nuestros colegas que además les sirve de crecimiento personal ellos participan en las sesiones comentan sus casos tenemos feedback pero sobre todo transmitimos una cosa que es la confianza es decir el doctor que te atiende en Albacete tiene forma parte del equipo si tiene algún problema me lo va a comunicar y al revés te va a cuidar vas a tener tu cardiólogo pediatra de cercanía y hay una comunicación absolutamente fluida y no tienes que venir a Madrid cada vez que te pase algo eso es eficiencia eso es calidad de la asistencia pero es dar confianza a los pacientes hemos trabajado también en otro ámbito que es la transición y la transferencia con nuestros colegas de cardiología y cirugía cardíaca de adultos llevamos muchos años trabajando este tramo de la vida que es la medicina de la adolescencia que al igual que la pediatría tiene sus peculiaridades o el mundo neonatal la adolescencia se ha convertido en una gran especialidad en la que afortunadamente nuestros pacientes están llegando la curva de Gauss hace que la mejoría en los resultados de las intervenciones fundamentalmente haga que la mayor parte de los cardiopatas congénitos ahora sean adolescentes o adultos con lo cual el foco no puede seguir siendo el niño pequeño y el niño pediátrico sino que tenemos que trabajar ahí hemos trabajado mucho y la verdad que sigue siendo un reto pero igual que un indicador de hace unos días discutíamos los cesures cardiovasculares que un indicador es el número de pacientes nuevos que llegan otro indicador de calidad es el número de pacientes que transfieres adecuadamente a adultos por un lado o a tus colegas de otros centros que les van a poder seguir atendiendo con altos niveles de calidad estamos trabajando mucho y ahora lo veréis en pacientes expertos y experiencia del paciente bueno tenemos muchos programas y como el tiempo apremia os voy a dar una pincelada de cada uno tenemos muchas cosas por hablar de terapia celular de genética etcétera pero os voy a contar algún detalle de algún otro nada de esto está separado de la investigación como decía Celso esta mañana la investigación y la clínica no están separadas nosotros hacemos de todo en todo momento y ahí hay un mundo en el que nos nutrimos mutuamente la gran buena noticia es que aparte de lo que ya teníamos en el instituto de investigación hemos orientado un mecenazgo de la fundación familia Alonso para conseguir una unidad pediátrica materno infantil incluyendo obstetricia también en el propio hospital infantil que va a generar una infraestructura añadida dentro del instituto de investigación no solo en la parte técnica que es muy importante sino también en laboratorios y en personal específico por ejemplo la enfermería pediátrica investigadora tenemos esos perfiles pero hasta ahora no estaban detallados y no estaban integrados tenemos que trabajar para que esta ayuda inicial se convierta en sostenible y creemos que en los próximos años tenemos un gran reto pero esto va a dar un gran impulso a la investigación que por supuesto va a mejorar la asistencia ¿qué hemos hecho? bueno potenciar no hemos tenido más remedio llevamos mucho tiempo trabajando tenemos salas preparadas de reuniones con tecnología para retransmitir todas las sesiones abiertas a todos los colegas que pueden presentar pacientes en remoto e incluso la sala de hemodinámica la tenemos transmitiendo intervenciones en tiempo real el médico que nos refiere un paciente puede participar en la toma de decisiones y lo podemos hacer con una tecnología muy sencilla como os decía el intervencionismo pediátrico somos un referente internacional tenemos múltiples formas para el desarrollo innovador hemos conseguido intensificaciones colaboración con otros centros compañías tecnológicas y por supuesto con la unidad de innovación bueno pues hemos trabajado con biomodelos 3D como los que hemos comentado en los que hemos sido capaces de hacer un cateterismo en un modelo que es radiopaco y probar si ese dispositivo que vamos a poner hecho a medida customizado va a servir para ese paciente y con eso hemos conseguido que pacientes que iban a ir a cirugía o que no tenían otras soluciones hayan podido solucionarse con lo cual ahí tenéis el círculo perfecto innovación tecnología asistencia de calidad pero no solo nos centramos en que vamos a tener una sala nueva que inauguraremos la próxima semana con toda la tecnología imagen fusión reconstrucción 3D posibilidad de quirofanizar híbrido sino que le hemos dado un toque con la ayuda en este caso de Philips la compañía de humanización va a ser una sala con superpoderes en el que tú vas a ingresar con tu hijo y ya en la habitación te van a contar una historia vas a llegar allí y vas a poder cambiar las luces poner tu música ver cómo te sientes el intervencionista el doctor Zunzunegui tendrá su capa de superpoderes y hará que salgas de ahí perfecto no hay una cosa sin la otra no hacemos ningún proyecto que no tenga estos dos componentes en la cirugía también lo hemos comentado antes la suerte de estar en un hospital en el que la impresión 3D ha hecho que cosas que parecen sencillas como distractores del esternón que son materiales clásicos pues bueno a veces el mundo pediátrico no tiene esos tamaños o no tiene esas medidas con el doctor Pérez Caballero y con el equipo de impresión 3D hemos podido hacer cirugías bien complejas el doctor Gil Jaurena ha trabajado mucho aparte de los resultados generales en cirugías complejas en un detalle que es la cirugía mínimamente invasiva fenomenal es decir no tener una cicatriz en medio del esternón cuando tienes 17 años y vas a la playa es fundamental y eso ha requerido un avance en la mentalidad de los cirujanos en la mentalidad de los equipos y ahora lo tenemos la mayor parte de las cirugías moderadamente complejas tienen una cicatriz mínima ayudándonos de robotización etcétera bueno pues eso es lo que tenemos que trabajar sin cambiar la calidad de la asistencia y impactando hemos trabajado desde el lado médico en entender que ciertos fármacos de alto impacto por ejemplo alibizumab profilaxis para las bronquiolitis VRS que impactan en niños con cardiopatías bueno cuando nos llegó que lo podíamos utilizar empezamos a trabajar lideramos un grupo que se llama CIVIC en la sociedad científica de cardiología pediátrica y nos hemos convertido en un referente mundial ¿por qué? porque hemos conseguido datos de la vida real hemos hecho estudios fármaco económicos y hemos generado recomendaciones de las que tenemos feedback todos los días hemos recibido más de 300 cardiólogos pediatras de todo el mundo que vienen al hospital Grego de Marañón a ver cómo lo hacemos y las compañías nos tienen de centro de conocimiento es algo que es muy disruptivo pero yo creo que nosotros tenemos que proyectar eso y estas colaboraciones han generado pues muchas cosas fuimos con ahí está el doctor Juan Castillo que ahora está en el 12 de octubre y ahora está la doctora Marta Supervia y el equipo de rehabilitación con el que hemos colaborado y empezamos el primer programa de rehabilitación cardíaca infantil porque muchos de estos niños estaban sin hacer deporte estaban perfectamente operados pero alguien les había dicho que tuvieran cuidado sus mamás sus médicos bueno demostramos que podían hacerlo con seguridad con entrenamiento con nuestros fisioterapeutas hemos hecho programas presenciales y estamos trabajando en hacerlos online tenemos tecnología tenemos equipo tenemos sabemos aprender y sabemos enseñarlo para que con todas estas cuestiones podamos hacer mejor la vida de esos pacientes no solo que estén bien operados sino que puedan hacer lo mismo que sus colegas y con seguridad pero bueno hemos hablado mucho de los pacientes pero yo creo que hay que hablar de los profesionales yo afortunadamente estoy rodeado de profesionales que tienen mucho talento la mayoría de ellos saben más que yo y yo creo que esa es mi gran tarea y retener el talento y fomentar el talento es fundamental pero también es fundamental desde los que gestionamos gestionar el talento gestionar el talento es difícil y a la mayoría de los que estamos aquí no nos han enseñado a gestionar el talento somos líderes naturales nos hemos formado hemos visto cosas en medio de todo eso aparecen las competencias es algo muy interesante para nosotros por ejemplo los pediatras que no tenemos reconocidas las subespecialidades ser cardiólogo infantil que es ser hemodinamista pediátrico que es ser cardiólogo fetal nos ha venido fenomenal hemos hecho nuestro trabajo y la verdad que la parte técnica la tenemos solucionada digamos que nos falta la administrativa pero bueno pero cuando te vas a las competencias transversales a las competencias blandas que me río yo de la blandura de las competencias es cuando tenemos problemas llevamos dos años trabajando en esto y yo solo les pongo un ejemplo ¿qué hemos aprendido? bueno que las competencias transversales ven ahí la evaluación de diferentes ítems bueno pues arriba hay muchos rojos y amarillos y abajo es como ven un año después hay menos rojos han desaparecido y nos quedan amarillos bueno pues por ejemplo detectamos que teníamos problemas de comunicación tengo profesionales excelentes pero la comunicación en un punto no funciona bueno pues vamos a trabajar y tenemos un proyecto para hacer trabajo en grupo y personalizado de la asertividad poder decir lo que cada uno tiene que decir porque todos tienen mucho que decir pero decirlo haciendo que los de alrededor lo entiendan bien no ser agresivo y decir siempre la última palabra y no ser pasivo y callarte y luego decir que yo hubiera hecho esto o lo otro pero también nos dimos cuenta que había que hacer cosas más tangibles con los pacientes y bueno esas son las cosas así en resumen que hemos aprendido este año sobre las competencias de los profesionales también estamos acabando de diseñar y nos falta muy poco cómo va a ser el modelo de gobernanza muy parecido al CEMI claves una dirección grupal coordinada que estén incluidas todas las áreas compartidas que estén incluidos los pacientes y que estén incluidas las alianzas en nuestro caso y los compañeros de otros centros en esas gobernanzas pero yo creo que es fundamental llegar a esto la experiencia del paciente es compleja de conseguirla todo se nos llena la boca que hay que escuchar dar voz empoderar a los pacientes y a las familias bueno nosotros vamos a poner un representante en ese comité de dirección pero hay que trabajar mucho todo lo demás nosotros tenemos propuestas como escuela de pacientes etcétera a mí me gusta mucho y no se ve muy bien ahí abajo es que los médicos somos expertos en enfermedades pero es que los pacientes son los expertos en vivir con enfermedades y hay que escucharles y hay que seguirles en medio de la pandemia ahí con un grupo de colegas en el instituto de empresa y como trabajo de fin de máster esta es una primicia estamos acabando de diseñar la tenemos diseñada pero la queremos implementar y estamos trabajando con el área de innovación un software una aplicación que incluya la experiencia del paciente y cosas como que los chavales no conocían después de hacer de sin thinking y hacer muchos trabajos y preguntarles a los pacientes los adolescentes con cardiopatía no saben que enfermedad tienen con 17 años no saben de que les han operado no saben porque no hacen deporte entonces pensamos entre muchas utilidades hacer un avatar personalizado que tu enfermedad con imágenes radiológicas customizadas por tu médico y con una cosa básica las tuvieras en tu móvil y tuvieras tu enfermedad y luego tu médico pinchara y tuviera el informe detallado porque si te lees solo el informe o la pila de informes que trae hay veces que ni nos damos cuenta bueno pues cosas como estas educativas que pueden servir creemos que van a tener mucho impacto para nosotros ha sido fundamental siempre la comunicación y la divulgación hemos trabajado haciendo jornadas cardiosaludables todos nuestros cursos que hacemos desde hace muchos años tienen un apartado con pacientes con por pacientes y para pacientes y hemos hecho actividades con los niños en todos nuestros cursos y tenemos una gran relación con asociaciones como Menudos Corazones pero no solo con ella y como les decía más allá nosotros nos da igual hemos hecho cooperación internacional llevamos colaborando con el hospital de la mascota en Nicaragua que es el único que hay centro público donde se hace cirugía cardíaca hemos ido a Paraguay y lo curioso de todo esto es que hemos trabajado siempre con la idea con esta organización que se llama Surgeon of Hawk que es americana pero hemos tenido siempre la misma visión que es todo paciente tiene que tener el mismo derecho a la misma atención de calidad esté donde esté nosotros hemos implementado la organización se llama Cirujanos pero curiosamente nosotros vamos como 20 personas y la mayor parte son enfermeras formadoras de formadores identificamos que el proceso no era tanto que el cirujano no operara bien sino que a las 3 de la mañana la enfermera tenía que saber cómo hacer algo para prevenir una infección por ejemplo o cómo hacer algo para cambiar un marcapasos hemos hecho programas de dar un paso atrás de enseñar y de hacer que ellos tomen el control y ha sido impresionante el cambio no me da tiempo pero se los contaría en otro detalle ¿qué pasó? llegó la pandemia bueno pues seguimos haciendo telecooperación todas las semanas nos conectamos con ellos comentamos los casos y les ayudamos a imagen manejo problemas etcétera por lo tanto bueno pues a mí gusta acabar voy a acabar con esta diapositiva siempre decimos que hay que buscar los resultados de calidad ahora estamos en el ministerio hablando de los cesures etcétera somos cesur de todas las actividades cardiovasculares nos falta y uno y posiblemente lo seremos somos referentes europeos en Transplant Child y en Euroguard en enfermedades raras pero lo más importante de los resultados es ver la cara de Nayara más se la pongo ahí porque redacción médica decía que el Marañón entra en el Olimpo Mundial del trasplante cardíaco pediátrico porque hicimos el primer trasplante en asistolia en un bebé con con grupo no compatible para nosotros esto es lo que tenemos que hacer quiero decir tenemos la tecnología sabemos cómo hay que hacerlo creo que sabemos organizarnos pero bueno yo solo un matiz analizando ahí lo que dice la Real Academia del Olimpo dice que es un lugar aislado yo creo que el Marañón es lo contrario un lugar aislado es un lugar abierto en el que se hallan las personas privilegiadas yo creo que eso sí lo comparto creo que el Marañón innova muda o altera algo introduciendo novedades y es excelente porque a lo que venimos todos a nuestros hospitales a dar la superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio o estimación algo la verdad es que el lenguaje castellano es muy chulo y nada más muchas gracias y muchas gracias por darnos esta oportunidad de contar nuestra experiencia bien pues llegamos con esta ponencia a la que ha sido la última de esta jornada hospital innovador Gregorio Marañón y para ello vamos a proceder a la clausura en la que va a participar Domingo del Cacho Malo Presidente de la Agrupación Territorial de SEDIS en la Comunidad de Madrid que es la comunidad que acoge este hospital Gregorio Marañón y a quien cedo la palabra gracias buenos días buenos días tardes ya porque después de una mañana intensa seguramente muy productiva y seguramente muy muy bien expresado en que es la innovación que pensáis hacer yo voy a ser breve muy breve porque creo que la palabra hoy era vuestra y del hospital universitario Gregorio Marañón y no mía dice la Real Academia que innovar es mudar o alterar algo introduciendo novedades dicho esto entiendo que vais a introducir novedades en la infraestructura del hospital que van a generar espacios nuevos funcionalidades nuevas entiendo que vais a tener que introducir novedades en los procedimientos del hospital que se van a generar después de esas funcionalidades nuevas y entiendo que vais a tener que introducir también cambios en los procesos del hospital también fruto de todo esto esto lo que significa sin duda alguna es un cambio en la cultura hospitalaria y esto es un reto tremendamente difícil tremendamente complicado que a buen seguro llevaréis a cabo sin ninguna duda solo hay que ver cómo ha evolucionado un hospital que sus orígenes están en el siglo XVI cuando era el hospital general de Madrid en aquella época cómo ha ido mudando y cambiando nombres y lugares hasta que por fin se asentó donde está ahora localizado con un cambio de nombre y con un cambio de estructura en el año 68 si no me falla la memoria y cómo esto ha ido evolucionando hasta la actualidad gracias a los profesionales de ese hospital y gracias a todo el esfuerzo y todo el talento que ha ido recopilando el hospital yo os animo a que en los rankings que ya de por sí estáis muy bien situados lógicamente da gusto ver los hospitales de Madrid porque son siempre los primeros en todos los rankings que se hacen recientemente ha salido el merco donde una vez más esto se potencia yo os animo a que todavía seáis más y ya no vayáis a por los rankings nacionales sino que vayos yo creo que debemos potenciar la sanidad madrileña especialmente la madrileña pero en general la española para llegar a ser mucho mejores de lo que hasta ahora hemos sido y si para eso podemos disponer de infraestructuras nuevas y de procedimientos nuevos y de cosas nuevas mejor que mejor también sería bueno felicitar a vuestros profesionales y a vuestros pacientes a los profesionales porque dispondrán de espacios nuevos seguramente mucho más cómodos y eso les facilitará mucho la labor y seguramente a los pacientes también porque pondrán disfrutar también de nuevas comodidades que seguramente en el hospital actual no podían darse por la infraestructura que tienen yo poco más tengo que decir simplemente daros la enhorabuena alegrarme porque seguro que la mañana ha sido tremendamente productiva y tremendamente eficaz y adelante ya por ellos gracias y buena tarde